Hoy quiero llevarle a mis hijitos unos frijolitos La Sierra bien caldositos Así con su tocinito Bien picadito Yo le quiero comprar a mi esposa un ramo de flores Que detallista Para que llegue y me amas Hombres como tú ya no hay No, fíjate que es lo que estoy viendo Pitos y vaginas Disculpame, a veces Tengo glaucoma en el cerebelo Deja la pregunta ¿Estamos listos, producción? Mi querido Fedelobo, mi querido Kenel Bienvenidos, somos parte y el equipo más grande De la pensión, por ejemplo No, porque ustedes no se dan cuenta Pero atrás hay otras 5 personas Hay alguien con un pizarrón haciéndonos así 5 minutos ¿Ya está grabando? ¿Ahora qué? 3, 2 Señor Cris Martel Que este programa sea bueno para que vendamos bien Y es más, persínate Para que podamos llevar comida a nuestro hogar Se dice persígnate Ah, sí, cierto ¿Por qué? ¿No? O sea, desde morro nos dicen persínate No nos dicen persígnate Posiblemente sea culpa de los rabinos Padres y eclesiásticos Porque también decían el bautizo La fe era el bautizo, hijo mío Pinche padre tonto, ¿no? Se dice bautismo Pero bueno, persígnate Para que se venda bien este podcast Este episodio Para que este episodio llegue, como siempre A más de un millón de familias allá en casa Y que nos demos cuenta ¡Gallinazo! No, es en otro programa Ah, perdón, perdón De repente Pero ya hay que dar bien la intro Este, decimos ¿Qué tal amigos gamers? Güey, es que estaba viendo hace poco la serie La de Paco Stanley Paco Stanley Pero todavía no hemos dado la intro Ah, pues dala, güey Este, no ¿Qué tal amigos gamers? Así gritado Para que ya salga Es que no puede salir la intro Si no gritamos al conjunto Perfecto Es que esto puede ser de desespera Cuando no avanzas, güey Piecito trae Este, su chavita, güey Bueno, pues Los niños nunca están viendo Siempre están así Es que diga Yo cuando veo que se desespera la gente Yo sí me bajo el pantalón Y empiezo a coger No, está bien, güey Vamos con la intro Amigos gamers, ¿no? Sí Tres, dos ¿Qué tal amigos gamers? Dos Mira, mira, mira Tiene su chilito rojo Ya sale la intro, ahora sí Ya puedes comenzar a hablar Mi querido Fede ¿Tú crees que Doraemon o Piecito ¿Alguno de los dos tenga su lápiz labial? Yo creo que Piecito sí Normalmente los perros no tienen un glande, ¿no? De repente entro a grabar Y allá está Piecito Y tiene dos, tres morritas Y sí los encuentro así Ay, güey ¿Te gustaría que la gente que es veterinaria Que está viéndonos en este programa En esta ocasión Con este que vamos a vender muy bien Y que la gente nos siga apoyando con todo Y que no tenemos cómo agradecerles Solamente gente que sea veterinaria La punta asquerosa que se les ve En el pene de los perros ¿También se llama glande? ¿O se le llama punta asquerosa? El tema del día de hoy es ese, Cris Martel ¿Los perritos sí tienen glande o no tienen glande? No, Diego, no lo sé Yo no tomé la cara Perritos grandes y chiquitos Oh, hijo de puta Como de comedia Me dan ganas de torcerte los pezones, güey Oye, dejamos Este fue que lo vi mamá Y ya, cada vez ya está más cerdo No, 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 ya, señora Le juramos que ya no volvemos a hablar Ni de escrotos Ni de vulvas Y eso, de cosas, güey Labios mayores, labios menores No, ya, con todo respeto Labios leporinos Con todo respeto Cris Martel, dejamos tema pendiente El programa pasado ¿Dejamos? No, así de ahí, güey Ahora sí aplica Lo que pasa es que siempre me lavo las manos Dejamos el tema pendiente Que era los videogames Así es Nos quedamos en que Bueno, yo me acuerdo que me quedé, ¿no? Yo hablo mucho, ¿no? Sí, porque este es tu programa, güey Acuérdate que la gente dice No, ya deja hablar a Fede Ya cállate, pinche Oye, ¿y cada cuánto te llegan esos comentarios de Oye, ¿no te gustaría dejar hablar a Fede, güey? Sí me llegan constantemente Normal, pero sí me lo dicen como de Estamos chingones de la pensión Lo disfruto mucho Hablamos muchas cosas Y estuvo fuerte este Pero, güey Pero Ajá Estaría chingón así Si dejas hablar un poquito más a Fede Es por eso que hoy no voy a hablar Ok No, pero yo hablo cuando yo quiero, güey O sea, pues tampoco es como que estoy así Hombre, este güey no me deja ¿Cómo le hago, güey? No, eso es un gesto que tengo A lo mejor sí significa eso No digo que no Pero no es como que yo lo haga por eso O con esa intención Bueno, el doctor Salama dijo La boca aquí significa tristeza Los lentes acá significan dolo Y mis lentes acá significa que mi barrio me respalda Eso fue lo que dijo textual el doctor Que por cierto, toda la gente que nos está viendo Este Ya está confirmado el doctor Bueno, el link está aquí en la parte de aquí abajo Por si no tienen lo que estamos hablando Ahí está el link para que vean todos sus temas de ansiedad Y cómo cura a la gente pendeja Lo dejamos porque ya está confirmado No les vamos a decir Ya es el siguiente Porque ya también la gente se vuelve todavía más impaciente Eso es lo que iba a explicar, hijo de tu puta madre Explícalo, pero empiezo a hablar del güero otra vez, güey Es que güey, iba a decir, a ver No me interrumpa pronto Dame 30 segundos Bien contado, güey Y me están contando en mi mente Para toda la gente que me revienta los putos huevos todos los días Con la misma pinche pregunta astiosa Más que las lentejas en la tarde El güero Y Luisito Rey Y el doctor que reaccionó a los videos de la pensión Que los putos tres links están en la parte de aquí abajo Ya fueron invitados, es cuestión de organización Pero aquí estarán en los próximos días Perfecto Qué bueno que le aclaraste, Cris Cross Qué bueno que le aclaraste Qué diferencia, cerrar el puto hocico, ¿verdad? Sí, 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 exactamente Vamos a tirar mierda No Muy bien, nos quedamos en Ay, pede, ayúdame Nos quedamos en el tema que son los videojuegos Y hay que hablar los dos A mí me vale madre si te hablas 3, 4, 5 horas No hay problema, Cris Cross Yo te lo digo Si la gente te lo pregunta Mándalos a la chingada No hay problema, güey Este pinche programa ¿La hacemos como nosotros nos gusta, sí o no? Tengo la autorización del patrón Porque mucha gente dice Oye, ¿qué siente que ahora tu patrón es Fede? Ay, no, me vas a tocar mis pinches O sea, huevo, le quieres encontrar el patrón de todo también Sí O sea, antes tu patrón era el whatever Ah, entonces si está bien Pues entonces dime Oye, señor patrón Y vueltame a ver para arriba, güey Aunque arriba no haya nadie Oye, mi jefe Porque la gente decía Tu patrón es el whatever, ¿no? En esos tiempos Sí, güey Pues ese güey me invitó al crew Oye, ¿y tu patrón era Luisito, no? Pues sí Pues ese güey me está invitando a proyectos y todo Oye, tu patrón era el Fede, ¿no? Que te colgaste de su fama Sí Oye, patrón A ver, estábamos en el Para arriba, para arriba Ah, mi jefe Patroncito lindo Ajá, sí, ya, ahora sí La otra vez estaba plensando La otra vez estaba plensando La otra vez estaba plenando No, estaba platicando Estábamos platicando del tema del Virtual Boy Que a mí me cuesta mucho trabajo entender Que Fede, que es un hombre coleccionista Y mamador de los videojuegos No tiene dentro de su colección un Virtual Boy No, sí lo tengo, pendejo Ah, que no lo has jugado, ¿eh? No lo he jugado Sí lo tengo Pero ahí lo tengo guardado así, hacia arriba, güey Estamos pasando foto ¿Cuál es el puto problema? Dice, a ver, lo voy a abrir O sea, está empaquetado ¿O qué? Pues es que yo soy una persona bien cambiante, güey Que un día me dan ganas Y ese día lo jugaré Pero mientras no me dan ganas Digo, ay, pues, ¿qué hay que este? Y ahorita estás tan cambiante Que dices, nunca lo voy a abrir Ajá Pero si nunca llegué a tu casa así de Bueno, a ver, lo voy a conectar ya Es que, ¿sabes qué me detiene? Este, ah, no mames Si estaría chingón Porque hoy compré un jueguito de Virtual Boy Ay, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde están las cajas, güey? ¿Dónde están las pilas, pa' esa madre? ¿Dónde está el conector? Ah, no, mames No sé dónde está ¿Pilas? Sí, lleva cuatro pilas O creo que ocho, ¿no? Este, pero sí Era de pilas Dijiste el pasado que era de luz, ¿no? Yo me acuerdo que el morro Tiene su adaptador Pero me imagino que tú lo puedes sacar Tiene su adaptador Que sí, lo pones y lo conectas Y entonces no sé dónde está ese adaptador Que realmente sí, ¿no? Esas épocas de videojuegos Como que se mamaban, ¿no? Entre juguetes y todo lo que hubiera Así, lleva ocho pilas, doble A Cabrón, sí De por sí, el puto juguete Estaba carísimo No, el Game Boy tenía cuatro pilas Y eran de las grandototas así Ah, no mames O sea, el Game Boy y el gris Ajá Yo me acuerdo que un morro lo llevaban en la primaria Y se las tragaba así Pero por día, creo Las pinas, el morro Así de que no mames No, no mames Ya está muerto ahorita Yo no me acuerdo Me acuerdo que nada más llegó el wey Así tengo el recuerdo bien clarito Bien bonito Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia Y estaba en la primaria Y me acuerdo que estaba pegando el solecito En la mañana ahí en Iztapalapa Me acaban de dejar Y el wey así de que Me prestas tu Game Boy Traía el de Robocop Ok Y yo me acuerdo que no se veía mal O sea, el Robocop se desplazaba así Por el mapa Porque no era así como que No, o sea, así como que Camina hacia la pared Y camina hacia la pantalla Ah, cabrón O sea, era en 3D el pedo, güey Pues sí O sea, digo, era blanco y negro todo O verde y negro Pero la manejabilidad no era recta Era una manejabilidad así O sea, como que Así viene un wey Y me va a hacer para allá Ajá Y viene otro wey de este lado Voy a regresar a partir de la madre No, mames Como un tipo Double Dragon Así era, ¿no? De moverte así Es que no jugué el de Robocop Pero te creo Digamos que yo te creo, güey Y te venían así los balazos Y le disparabas Y así era así como que Ah, ah, ah Y a veces que parpadeaban Y ya lo mataste Yo solamente conocí a dos personas Que tenían el Game Boy Un wey de la secundaria Que era de baro Y era súper aplicado Y puro 10, puro 10 Y lo premiaban por eso Y un primo Que este Que igual era de baro Que se lo robó al del baro Que se lo robó al del baro, güey No, que le dije Mi primo también Era familia de baro Y llegaba ahí Con su Game Boy, güey O sea, el que estamos hablando Game Boy No Game Boy Color Ni tanta mamada O sea, que lo aprendes así Nomás decía Game Boy Ajá Y yo le pedí a mi jefe el Game Boy Y ya este Pues no me lo compro No, güey Pues es que no sé cuánto costaba Pero sí me acuerdo Que decían los papás Muchos lados Que era muy caro Que de hecho Una vez me lo prestó Así de que Viernes pa' domingo Bueno, o sea, pa' lunes Así de que Güey, préstame Porfa el Game Boy, ¿no? Y ya llegué a la casa Y así de que Lo voy a prender Enfrente de todos Así de que Miren lo que me ha prestado, ¿no? Y mi hermano así Todos de Es el Game Boy Así es Tú sí eras de los morros Así como Kiko, ¿no? Que llegabas con tu juguete En medio Y Sí, bueno En ese tiempo Ni eran míos, güey Pero sí, así como Lo voy a hacer aquí en la casa, ¿no? Y así de que Mi mamá de que ¿Y ese juguete? No, pues me lo prestó Un amigo y así No, pero esto es bien caro Y me acuerdo que me lo quitó, güey Así de que No, no, no Y le asotaba al suelo así No, esto no puede Esto es de maldición, güey No, así como que Se quedó de que Güey, lo rompes No sirvió o algo Y no hay pa' pagar Y yo En mi modo chingón Fue así de que Toma, perro ¡No! Y así fue como Cris Cruz aprendió Al ya no farolear No, y sí fue Y lo guardó De esos roperos De las mamás Que todavía tenían llave ¿Te acuerdas? Que, pues no sé ¿Para qué tienen la llave? Si lo puedes abrir con algo, ¿no? Pero sí me acuerdo Que fue y lo guardó así Y todavía seguía sonando Tu, 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 tu No mames Es que no mames Pero sácale las pilas No, güey Sí fue así Tu, 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 tu Y yo soy Güey, qué pedo, güey, no mames Y el pinche roboca fue así De verga, qué pedo, güey Sí, de No más déjame apagarlo, ¿no? Pero fue así de que Realmente el pavor De la familia En esas épocas Era de Los rompes Esto lo descompones Y ya me imaginaba La mamá Señora, le encargo Por favor Lo de mi hijo ¿Y cuánto cuesta? No sé En esos tiempos Para los papás Era así como decir Que ahorita un teléfono Así de que Son 23 mil pesos Que sí, güey No mames O sea, si estás viendo Que no más no Y llegas con tu chingado Jueguito Voy a ver En cuánto salía El Game Boy Es que, güey Te van a aparecer En pesos de antes Pero los pesos de antes También es mucho Porque Yo me acuerdo Que me compraba Palomitas Fruzzi Y con suerte Así algo Con Digo De esas monedas De antes Dos pesos, güey ¿No? O sea, te alcanzaba Hasta torta Con cinco pesos, güey No mames No sé cómo están Las cooperativas De la escuela Pero pues Una marucha En mínimo Una sola marucha En mínimo Vale 15 baros, güey No, yo creo más Porque cuando yo salí Estaban en 15 Fíjate, güey O sea, la marucha Vale 15 Y si quieres Unas palomitas ¿Cuánto valen ya Las pofets, güey? Yo me acuerdo Que las vidas Estaban en 10 baros, güey Pues dice 89 dólares Pero en esa época Ajá, en aquella época Y el dólar Estaba a 10 pesos O sea, 800 pesos No costaba el dinero Oye, yo creo que Unos dos baros Sí costaba, ¿no? O sea, y para ese tiempo Una consola de ese precio Y sí estaba caro, güey Yo creo que sí Estaba hasta en unos Me atrevo a decir Unos 5 mil baros, güey Y este Y aparte Pues las pilas A cada rato Estaba comprando pilas O sea, ese no iba A la luz, pues Es que la gente Es que tanto, es tanto No habían pilas recargables Por lo menos No a la mano No, sí vendían, ¿no? ¿Las llegamos hoy? No, güey Ah, bueno, sí las llegamos Pero era especial Ajá Era como de litio O hecha para esa madre Pero esa madre Sí estaba bien cara también, pues No mames, güey Yo me acuerdo Que sí llegué a haber Unas pilas recargables Pero eran para cámara fotográfica Así de No los usen control remoto No los usen relojes Ni nada Así como que No les digas Que los puedan usar En otra cosa, ¿no? Así el empaque Venía de que Que no se enteren Que nada más usen para cámara Y habían muchos mitos En esa época, ¿no? Si usabas casetes pirata No, se descompone tu estéreo Si usas VHS pirata Se descompone tu VHS Ajá Incluso hasta Güey, si le pones Esos pinches CDs A tu estéreo Se madera el láser Que porque lo empieza a rayar Pero nunca Ah, sí, cierto Pero nunca conociste a alguien Que no, sí se me chingó, güey Si le metí 10 veces Un disco de De este Paquita La del Barrio Y valió madre, güey Yo, en mi caso Lo contrario Así como Funcionaba mejor No, no, no Se hizo más chingón Se hizo más verde Se escucha más fuerte Y evolucionó, güey Lo que decía la gente Era como O sea, empezaba a pasar De boca en boca Como de Yo creo que eso es mentira Porque va que llevamos un año Y yo digo que eso no es cierto Porque llevamos dos años Y nada Se salieron del sistema De la Matrix ustedes Exactamente Como que la gente Empezó a salir Del control gubernamental De la De los ¿Cómo se llama estos güeyes? De los Iluminates Así de Diles que se van a descomponer No se descompone Los Iluminates Así de No, me está fallando Nuestro plan, güey De los De los piratas Lo que se lleva a descomponer Y no descomponer Pero eran de esos Nunca te tocó, vecino De que Le voy a subir A 300 Al pinche Estéreo, güey De la Electra De así Las pinches Es cumbias Y Vamos a bailar Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes A mí ¿Cómo me castra? Porque yo sabía Que ese era sábado, güey Así sábados Y siempre hay una persona Que se sale a barrer, ¿no? Con un vergo de jabón roma Y saca todo lo sucio De la semana, güey Bueno, pues tenía una familia Ahí abajo Que sí Y esta cayó ¿Sabes de qué me acordé? De que mis tíos Hacían fiestas Y llevaban Unas pinches bocinotas Así, güey En una época noventa Pero era la que Las volteabas A ver hacia arriba Y las ponían enfrente En la mesa Donde comían todos Y comías así con Sí, güey Aparte decías Bueno Pues a lo mejor Escucha bonito, ¿no? Pues yo creo que ya Escucharla aquí No era bonito Y aparte escuchaban Remix así de La chona, ¿no? Pero empezaba así de Chona, chona, chona Chona Ya llegó tu bailador Ya llegó tu bailador ¿Dónde andabas, viejo? Chona Así, güey Vamos a quién Empieza la rola, güey Ajá, y hasta que Después era como Chuf Y ya Y ahí era la rola No Pero Lo más chistoso es que Yo creo que para mí Siempre el efecto era como que Ah Madre, güey Y para ellos era así como que Voy a seguir terapiando Qué bonita mañana Tengo 1300 watts En el tímpano Y la bocina dice 20 mil watts, ¿no? Y así era así como Ay, súbele Esa está bien bonita Súbele, hija De toda tu puta madre ¿Cómo? Ya no se puede No mames Le pongo a grabar Con mi grabador Aquí en mi casa Y sale un pinche MP3 perfecto, güey No mames O sea Le subían O lo mantenían Pero yo vi que pasaban Un día bonito, güey Así como que Ay, qué padre hacer la comida Qué relajante Con la música Está bien padre Qué bueno que lo compró Mi viejo, ¿no? No, no te preocupes El karma, güey Ya de repente Iba a dejar de escuchar La señora, güey Sí, señora, señora Sí, señora Tanto de la madre No, no me pasa eso No, pero qué haces Que la señora va riendo Y así de repente Ayúdame, joven Una sangrecita aquí Ah, güey Se reventó de tanto Bueno, yo creo que sí afecta O sea, ya después de que No mames ¿Tú crees? 12 años Yo creo que ahorita Si le pregunto a la señora Así, señora Y la señora con un Silvido O se escucha así Vamos a hablar Bueno A lo mejor ese era el pedo Que no escuchaba bien No, no Digo, si escuchaban perfecto Porque aparte eran morras Y morros Y familia normal Y todos de acuerdo Que la pinche música Estuviera volando, ¿no? Que yo creo que hay dos teorías Una Hay que presumir que te sobra Ah, güey, ah, güey Y la otra Pues no oigo Sí, no Porque no le encuentro de otra manera, güey Soy sordo Soy sordo Entonces yo me acuerdo que luego pasaba así como de que Voy a pasar para ver cómo está el desmadre Porque aparte era Hay que abrirle a la puerta Porque seguramente a todos los vecinos Les ha de mamar nuestro gusto musical, ¿no? No nos basta con encerrarle, no Ábrele a la puerta, ¿no? Ah, sí Y este Y yo así como de, a ver El volumen es fuerte El estereo es grande El estereo lo deben, por cierto Y le abren la puerta Abren las ventanas ¿Por qué? ¿No? Nunca me lo pasé Hasta que me di cuenta Que también hacían otras nacadas, güey Ya está el estereo Ya están las bocinas Y no sé como de putos tianguis de dónde Le metían más bocinas Así de que déjale, meto más Para que crezca el estereo, ¿no? Y sí, güey Hasta que gracias a Dios Y es grande y gigante Hubo un día así de que Bájale, bájale, bájale Ya fue una... Ya valió, verga Ya había valido, verga Bueno, no el estereo Las bocinas Que me imagino que tiene que ver Que le metas y le metas y le metas Pues no mames, ¿no? O sea, de cargar esa madre Y andaban bien tristes Porque así de que No mames, se chingó el estereo Era como voy a barrer, güey Era como putas voy a barrer Ya no tiene sentido el Roma No mames Tengo ahí dos meses de ropa sucia ¿Y por qué no la dabas así? No se puede con cumbia Ya no puedo escuchar ¡Chona! 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 ¡Viejo tu bailador! ¿Qué pasó, viejo? Te traje este cassette Pa' que lo disfrutes Es que, güey, también Quién hacía los pinches Y entonces, quién decía Estuvo chingón, estuvo chingón Regálame otro Regálame un Estaba haciendo el guión, güey Así, bueno Este ya hubo una pareja de esposos, güey Ahora el siguiente ¿Qué va a ser, güey? ¿De qué hablas? Sí, de los guiones De esas conversaciones Ah, sí, sí, sí Te traje este cassette, güey Ya es una pareja, güey ¿Está con la época del morro, güey? Sí, güey O sea, el morro podría ser O sea, ¿qué sería como hoy? Un personajillo ahí virtual, ¿no? Se supone que un morro Era un niño grosero, ¿no? Era como el niño grosero Era un niño grosero Como con voz de ardillita Que obviamente era un güey rebajado Estamos hablando muchas cosas De chavos rugos Pero para quien no entienda Era No se lo habían notado El morro Este Era un niño desmadroso Con voz medio de ardillita Pero que era Hacían parodias De canciones populares, ¿no? Ajá Por ejemplo, este La canción esta de control machete Ándale La de ¿Cómo dice el original? Dame, 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 dame Eso es Molotov Ya lo sé, pero te estoy confundiendo No, hablo de la de Es que la parodia decía Comprendes Méndez Ándale Este La parodia decía Yo no quiero escuela Prefiero el fútbol Ah, sí Yo no quiero escuela ¿Cómo decía el original? Este, el original era como Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Entonces la parodia del morro era Yo no quiero escuela Prefiero fútbol Exacto Entonces así las cambiaban Qué groseras De morro, ¿no? Qué rebelde Bueno, era un poquito Pues de poder decir Como las canciones del Panda Show, ¿no? Ajá Así de que es la canción de Katy Perry Pero este güey la hizo así Y hoy nos vamos a divertir Y con las bromas del Panda O sea, como que era lo mismo Pero es del Panda, ¿no? Exacto Era del morro Pero yo me acuerdo que había Las versiones de cassette Que eran las que venían En el tianguis Y que era así como de que Porque tenía como un locutor, ¿no? Así como de ¿Qué pasó, morro? ¿Qué pasó, Don Joaquín? Los primeros, sí Ajá Era como su doble amigo Así de que habla Interactó con el morro, ¿no? Ajá ¿Y qué estás haciendo? Nada, pues aquí Chingándome una caguamita No, man Tú, 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 tú Así lo mejor en cassette Tú, 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 tú Era como la versión grosea Como que alguien había identificado Cómo hacer así de güey O sea, esa era la voz del morro Mira, con este aparato Y así Y empezaban a hacer intros fakes Ajá Así de que ¿Y qué andas haciendo? Pues aquí Nada más viéndole las nalgas A las muchachonas Y huevos, ¿no? A lo mejor O sea, ya que llegaba a decir este No, no, no No te pongas eso Eso no Ponte algo chingón Algo perrón Algo chingón ¿Qué son esas mamadas? Oye, ¿cómo? ¿Por qué hablas así? Pues es que también Quefos gustos Mejor ponte a Los Ángeles Azules Creando perfección En la industria de la criatría Producción Shark Shark IT En MP3 Ponte algo chingón Algo perrón Algo chingón ¿Qué son esas mamadas? También quefos gustos Mejor ponte a Los Ángeles Azules Pero bueno, ese fue el Virtual Boy Ese fue el Virtual Boy Y las pilas recargables Las pilas recargables del Game Boy Cuando todavía no llegaba al mercado Todos, todos en las casas mexicanas Conocemos lo que es Las pilas Rocket, ¿no? No mames, ¿esas cuáles son? No mames, Fede Que no conociste en tu puta vida Las pilas Rocket A ver No mames, me doy ganas de meterle un chingadazo Por idiota y por imbécil Es que tú eres barrio Yo no, güey Yo sí soy de barrio Al pinche barrio, idiota Ah, pues sí, güey Las verdes Las verdes Sí, claro Que siempre están en cajita, güey Bueno, vendían así de que ¿Quieres la caja o quieres así? Sí, sí, sí Ay, no mames, yo me la bebí así de que ¿Me das unas pilas? Así tengo duracel de que Una pila vale 20 pesos No, es que yo compraba más las Ever Ready Ah, bueno Pero esas se hacen en la barrera, ¿no? Sí, güey Las Ever Ready Que cuesta el paquetito 25 baros Sí, güey Y una te cuesta así 5 o 4 5 baros en la tlapalería Ajá, güey Pero yo me acuerdo que llegabas al tianguis Y así de que Las pilas Rocket venían como en un papel celofán Sí, güey Culerísimas O sea, ¿cómo son? A 5 pesos el paquete Y estos duraban para el Game Boy Que traía 5 juegos en uno, güey ¿No tuviste tú ese Game Boy? ¿El Game Boy? ¿Quién era Game Boy? El Game Boy no El Tetris, pues Ah, sí El de 9,999 en uno Y una vez pedí así en Navidad Game Boy Y especificé así en grandote Game Boy Permítame estrechar su mano De Tetris a Tetris Yo también Entonces pedí Game Boy Y al otro día me llegó El Tetris, güey En color negrito Estaba chingón Esa Navidad estuvo chingona Porque me trajeron ese Y trajeron Dos caballeros del Zodiac Sí me imagino a tus papás Pensando así como que A huevo le gustó Le gustó Le gustó Decir, no, ese fue Navidad No le ha de haber gustado No, y se escucha la tele No, pues fíjate que me gustó mucho esa Navidad A huevo Lo logramos ¿No te gustó? No No, sí me gustó Pero nunca sentís como el Pues es que El Tetris Digo, no es el Game Boy Varias veces No en un mal comentario Sino como Que de niño en la letra te adaptas Como que dices Bueno, no es el Game Boy Pero a verlo No, pues es que sí Te ganas la curiosidad Bueno, no es el Game Boy Pero A ver, ya a préndelo Y ya empezaba el Turururu Toma, my Si coges el juego Este es de carretas De la A a la Z Esta es de Tetris Este es de balazos Este es de pinball Ajá Va la pinche pelotita Hasta que ya veas el Esta es la culebrita Así es No, no, mames Ya O este es el de carretas pero en el nivel 99, güey. El pinche... Lo empezamos y el pinche carrito. Y ya, acabó el juego, güey. A mí me dieron a mamá así. A mí me dieron que tú... ¡Ey, te chingues! Ya duraba así dos segundos. Que no me imagino que era un récord. No sé como de... Hay un güey que se acabó el nivel más verga. Bueno, quién sabe. No sé, güey. Imagínate, güey, estoy aprendiendo. Ahí está. Lo acabé. Porque ya hay de adivinarlo. Ya ves el Tetris ya apagado, güey. No mames. No me lo jodió, güey. Sí, no, no, no. Pero fíjate que mi primer Tetris igual nació en la misma razón. Mi primer Tetris. O sea, el tuyo fue de Navidad. Sí. Así de queridos Santa Claus o queridos Reyes Magos. Reyes Magos, güey. Nosotros no andamos con mamados de Santa Claus. No, fíjate que es lo que me le digo a Dani. Es que yo nunca fui así de Santa Claus. O sea... Ya lo había platicado, pero lo que me decían mis papás es que no, es que acá en aquellas calles sí llega, pero ya aquí ya no. Como si fuera un Uber Eats. Es como ahí entre La Viga y Churubusco, ¿no? Aquí es Coyoacán, pero aquí ya sí está pa' la pa'. Sí, Santa Claus ya dice ¡Ah, ya pa' ya no! Y llega a la vuelta, güey. Sí, a él es así. ¡Vamos, Rodolfo! ¡A chingar a nuestra madre de aquí! No sé cómo le hace Rodolfo. Creo que eso no lo dijeron sus papás, pero alguien sí me dijo es que de aquel lado sí hay chimeneas. Porque lo que necesita Santa Claus es entrar en una chimenea, güey. Sí, que de hecho luego salió una... Sí, pinche pendejo. Te iba a decir. Salió una película, no me acuerdo cómo se llama, americana obviamente, porque México no hace nadar, ¿no? No, en la que explicaban así como de que... Ah, no, pues creo que era el cringe, güey. Así de que... ¿Y si no tienes chimenea así? ¿El cringe? El cringe. A mí me gusta mucho la película del cringe, güey. Sí, me da mucho cringe. Me da mucho cringe, güey. No la he visto por eso, porque me da cringe, güey. La del cringe. Y la portada es un güey así. No era así. Sí, la portada es unos güeyes bailando en TikTok. Ajá. Y sale así. El cringe. El cringe. No, el cringe. Que creo que explican así como de que... Oye, señor cringe. Ajá. ¿Pero qué va a pasar si no tenemos chimenea y así? No te preocupes, niña. Santa Claus sabe cómo entrar por todas partes, así. Entonces, como que de ahí fue de... Ey, jefa. Dijo que... Ah, pero es que ya es el nuevo Santa Claus. Él dijo que se las arregla, ¿no? Sí me acuerdo que el niño fue así como de... ¿Qué pedo? Pero, más bien mi papá fue como de... No, Santa Claus no más va a Estados Unidos. Es mentira eso de que va por todo el mundo. No le daría tiempo. Y mis ojos me dijeron eso, pero un compita dos calles adelante sí le traía a Santa Claus, güey. Y le traía regalos vergas, güey. O sea, creo que esto ya lo conté, pero el güey le llegaban pinches matchboxes así chingones. La nave espacial que la abres y güey, un transbordador. Sí, cuando antes la gente se esforzaba por hacer juguetes. Y estaba el monito así, güey. No, y si este mismo monito lo puedes poner en la nave espacial o en el explorador que ya va por la luna. Verga, no me... O sea, sí me acuerdo que sabían mucho. O sea, güey, pues los niños jugaban con juguetes, no jugaban con celulares, ¿no? Sí, yo jugaba con mi pito. No, yo jugaba con mi pito. Ah, con mis juguetes también. No, yo me acuerdo así de esas épocas súper... Güey, no mames, qué buenos juegos y juguetes y la chingada también. No creo que te hayan gustado a ti. Los Micro Machines. Sí, ahuevón. Sí, estaban chingones, pero eran así camionetitas. Sí. Sí, Micro Machines. Y me acuerdo que vendían la camioneta Micro Machines. Ajá. Era como un campresote. Y así de que... ¡Nuevo mundo Micro Machines! Y abrías así a la mitad y a las tres mitades y a las dieciséis mitades y era un pinche pueblo la camioneta, güey. Así de que no mames, y aquí es mi casa. Sí, es cierto. O sea, era como un cubo, ¿no? Pues sí. Dos acá, dos acá y era un pinche mundotote. Sí, sí, sí. Pues me acuerdo que un cuate se lo habían traído. No, güey. Así de que yo nada más tengo un Micro Machines, ¿no? Y no sé por qué, porque yo no los pedía. Digo, los Reyes Magos son muy raros. Así de que quiero un globo, pues traigo una pizza, ¿no? Ok. No, pues quiero unos cargos... Imagínate, pues cuántas peticiones, así como que, güey, ya no nos queda el microrinito, pues llévale un Tetris otra vez. Ah. O sea, los Reyes Magos están así como de, queridos Reyes Magos, este también me he portado de poca madre. Igual y ni lo leen, ¿no? Así como que... Dale esto. Esta es la caja 5, van ahí dos Tetris. Avéntame una dorada y una roja, ¿no? A ver, tenemos aquí un chingo de caballeros del Zodíaco, pues aquí y ya, ándale. Y en la mía, ¿no? No, en la mía también aplicaban la de así, queridos Reyes Magos, no quiero ropa, así yo especificaba, güey, así, no voy a querer ropa este año, como tampoco voy a querer algo parecido a esto, ¿no? Me acuerdo que sí lo puse así como de, no. Solamente quiero dos cosas, el Game Boy y el Ricochet. Muchas gracias y les dejamos galletas y todo, ¿no? ¿Por qué a todos nos gustaba el Ricochet, güey? Pues es que decían, a lo mejor si era un plan de los iluminantes de controlar a los niños con el Ricochet, güey, y nos metieron la idea así de Inception de tienes que pedir el Ricochet, chet. Sí, o sea, que después me enamoró otro, otro pinche carro que se llamaba el Rebound. Te saliste también de la Matrix, güey. Ajá, ajá. ¿Nunca acordaste del Rebound? ¿Era una moto o no? No, era un carro azul, pero como que el güey drifteaba, o sea, así era un pinche carro con huevos. No, mami. Y un güey se lo trajeron, güey, así dije, no mames que ese es el Rebound, así, sí, era un pinche carrote azul y así de que voy a acelerar, así de no mames, tiene un vergo de huevos, güey. Y metías la mano y bla, 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 bla. Sí, güey, o sea, tenía tracción, o sea, decían, tiene tracción en las cuatro ruedas y por cada rueda son tantos voltados. O sea, si esta madre estuviera más grande y llegas a Guadalajara. Sí, vas, súbete, güey, y te haces de aquí a Acapulco tres horas, puta, ¿no? Sí, no sé. Hice la caja puta. No, de hecho, había un güey de esos de ahí de la colonia que traía una motoneta y otro güey controlándolo y un día se salieron a la calle así de que no mames, alcanza velocidad, así pasa la moto. O sea, era un carro que corría muy chingón que después del Rebound le quitaban el nombre y le pusieron como relámpago. Ah, cabrón. ¿No te suena? A ver, a ver si sale. Si no te sale, este es tu problema, güey. Ok. Parece que ya estaban ya de los de pilas recargable. No, cabrón. Y era así de que ya conectalo a la luz. Sí, que tenían la cajita y la ponías en otra cajita y no. Ya era premium esa madre, güey. Es que buena mames, ya hablar de pilas, ponle las 16 pilas triple A más una cuadrada y dos bombochas hasta abajo. Nunca te te van a hacer fiches juguetes así de que lleva una cuadrada costada y seis triple A así. Y van juntitas todas, güey. Pero ¿por qué? No sé, güey. Pues a lo mejor era como un medio de si gasta en una cuadrada que está cara y las dos que sean rocket no hay pedo porque las dos nada más son para conectarlas, güey. Ah, pues mira, este está el comercial, güey. Esta madre, güey. ¿Tú ahí lo encuentras? Pero ve cómo corrió, güey. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Y el control era una palanquita así, ¿no? Sí, güey. Pero bueno, este no es mamada para vender, güey. Esta madre corría en serio, güey. ¿Y así cuando iba salían las letras? No. ¿No? No, tampoco seas pendejo, Fede. Pues eso es lo que me estás diciendo. No, o sea, yo sí lo dije, güey, lo quiero. Pero luego, porque quiero el ricochet, ¿no? Porque el ricochet era de... Porque sí me lo van a traer. Ah, además yo soñaba, güey, así de que mañana me voy a... O sea, yo desde niño, ¿no? Así, viendo el árbol y me acuerdo que veía el comercial otra vez y se me subía el calor así de que nuevo ricochet. Eso pasaba cuando te imaginabas mañana ya lo voy a tener, güey. Ya mañana esta madre está aquí. Ya no puedo esperar, güey. Manejalo como si lo dieras así. Mañana, mañana. La mañana lo voy a odiar. Y así, vuelta a ver... Me acuerdo que vuelta a ver a mamá así como de que... Así como de que... Y mi mamá haciendo la cena así los romeritos, ¿eh? Ay, pendejo, si supieras. Si supieras que con pedos comiste ahí, cabrón. No, pues ya dije, está bien, ¿no? Llegó la misma, Santi. Tú y los reyes, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un convenio con los reyes, así de que vamos a platicar reyes magos y tú y yo vamos a platicar de qué va a venir. Los reyes así de ponme tres historias de Instagram y ya. No, yo sí le dije un día me el chor, güey, porque me lo topé, ¿no? Un 5 de enero. Dije, ¿qué pedo, güey? Ya sé que ustedes son los reyes magos. Y así que andas en chinga, andas en putiza. ¿Sí te acuerdas de mí? No, güey. ¿Cómo putas? No, güey. A ver, ¿te acuerdas que te pedí un día así y te puse? Ah, no, fue a Baltazar y Baltazar, ay, no, mami, yo qué, ¿no? Porque son los reyes magos. Le puse, te puse, no quiero ni madres, ni ropa, ni mamadas de que, hey, se me traspapeló. No. No hay culpa, mi amigo. Sí, no, yo entiendo. Pero te puse Game Boy y el pinche ricochet. Y dijimos, a huevo. ¿Y sabes qué me trajeron? Un Tetris. Que no era malo, ¿no? Porque hubo unos Tetris muy chafototos. Lo que te digo, güey, o sea, como morro decías... Pero sí te creas que había un Tetris como de muy mala calidad, así de, no, mames, esto sí vale 10 baros en el tianguis, güey. Sí, hasta lo sentías bien ligerito. Ajá, sí, de que, güey, lo estoy jugando y estoy a punto de quebrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está hecho a base de rebaba de plástico, güey. No, ese que me trajeron, fíjate que era como en sus tiempos, yo creo que como las primeras versiones de Tetris, que sí era un plástico macizo, la bocina sonaba bien, los controles de volumen, pero nada más tenía nueve en uno. Dices, bueno, me queda más claro que era de calidad nueve en uno que nueve mil novecientos noventa y nueve que en tu puta vida jugaste el ochocientos cincuenta. No, de que yo tenía si era cien en uno. Ah, bueno, sí más claro, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego había un güey que se mamó una vez en la primaria y trajo uno que traía así de que para jugar solitario. Y dije, ese nunca lo había visto, güey. Siempre era pelotitas, tanquecitos, carreritas. Tineas eran cuitos. No, ese güey así como que veías la pantalla y se alcanzaba a ver las cartas así como, pues sí es el rey, sí es la jota. Y así de que voy a jugar solitario. Y así como. Que ya después vendían así en los tianguis y eso, como que estos este videojuegos que eran, pero eran imágenes fijas. No sé, hasta lo veías apagado y veías al mono así y luego así. Así que había un portero, ¿no? Así de que para los penales. Ajá. Entonces, a lo mejor era de esos, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor que de niño lo recuerdo, wow, no mames, y ya lo vuelvo a decir y digo, no, es una puta porquería, ¿no? Pero me acuerdo que ese de nueve en uno y así de que, no sé, mal día, no sé qué habrá pasado. Obviamente, pues, decadencia de mis papás lo que haya sido así de que no hay hijo, ¿no? O de los reyes también, ¿no? No, quiero. Es que tienen convenio los papás con mis reyes, magos, ¿no? Oye, oye, no podemos hacer un trato así de, no, carnal, no sale. Ahorita no hay tratos, güey. No, y es que fíjate, mi carnal le pidió a los... Ahorita no hay vuelos en este... Mi carnal fue igual de específico, güey. Fue así de que, queridos reyes magos, yo nada más quiero capricornio de los caballos del zodiaco. Fin. Es que sí, güey, pues también ya te la sabías porque el año pasado le pedí y me trajo ropa. El año antepasado le pedí un bat, me trajo un helicóptero. El año antepasado y así, güey. Y se me acusó ya a ver pinches reyes, ¿no? Así, a ver. Es que escribíles a ver. A ver, a ver, Cristian. Y así una pinche foto impresa, solo esto. Gracias. Si no es esto, no dejen nada, no se molesten, ¿no? ¿Qué quiere? Tentes dice. Fíjate, güey, cómo fue ese día de reyes, así de que todos, ah, no mames, yo nervioso todo el día, me acuerdo que si vas a cenar, no sé, no creo, es que estoy muy nervioso. Bueno, pues ya me voy a dormir porque ya vienen los reyes, ¿no? Me cuesta dormir. Y así de que, es que al rato, y yo estaba haciendo mi sueño así de que, yo creo que al rato voy al cerro y ahí lo voy a probar porque pues en el comercial lo avientan de un monte y así, ¿no? Bueno, no, mejor hay que cuidarlo, pero de aquí sí lo voy a, de aquí a huevo lo voy a aventar mañana. De las escaleras a huevo. Y para que lo vea ese güey que me caga y así yo bien pinche, sí, sí, mañana seré bien cabrón, ¿no? Y de repente así mi hermano, siempre fue en todos los días de reyes porque iba así, y siempre así de, eh, eh, así de que, ya son las cuatro. Y ya nunca te pasó que en tu casa había el, turururu, turururu, chica, esa navideña a punto de valer verga. Como que las bocinitas están valiendo verga. Sí, 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 pues ya las lluvias, güey, pues es que también que llevabas las, las lluvias en enero, te quitabas las pinches luces hasta este diciembre, pero del otro año. Ah, bueno, es que en la casa mi mamá se adornaba muy cabrón, así cortinas de navidad. No, no te pasaba, ventanas de navidad. No te pasaba que antes sí dejaban las luces prendidas toda la noche, güey, ahorita sí uno de mamón, ya apágalo. Pues no es de mamón, güey, porque de repente dice la mamá de la comisión ahorita de electricidad, es como de, ahora dos mil varos por dejar una, un árbol de navidad, y el puto ese, ¿no? Sí, lo que pasa es que detectamos que usted tenía luces de navidad y era de las picuditas, eso es tan más cabrón. Hubo un momento en el que hubo esa transición de que, es que por la navidad todos están dejando, todos pendejos, no me incluyes, güey, ni árbol puse, güey, ¿no? Ah, cómo no, ya ándele, ¿no? Páguen los seis mil. señor, no, güey. Es que así es México, ya ándele, paga. Sí, me acuerdo que hubo una época en la que de repente a todos se les disparó el recibo de la luz, güey, así de, es que es navidad, también no mames, yo no puse árbol. Ah, cómo no, Bueno, era muy a huevo pagar hasta que una vez sí reclamó. ¿Cómo no? ¿Cómo la va a ver Santa Claus? Santa Claus se ubica por las luces de los árboles. Pero mi mamá era así de que en mi cuarto, ah, bueno, o sea, me hacía un gasto a lo mejor como pa' qué, ¿no? Pero así cortinas de campanas y listones, ¿no? O sea, vamos a quitar esas pinches cortinas, vamos a ponerlas de navidad, güey. Y aparte vamos a poner el Santa Claus que nada más hace así. ¿Sí te acuerdas de ese que tiraba un chingo de unicel, güey? Ajá, sí, bolitas de unicel, pero vayas así el santo. Bueno, en el cuarto mío había un árbol de navidad, o sea, una mitad, y lo tenías que colgar así con un alfilercito, pero le tenías que poner una serie de verdad. Como antes éramos más felices, ¿no? Quiero que en cada esquina haya navidad, que siempre haya navidad. Y en la cocina estaban así, no sé, dos campanas, ¿no? Que era así como que, como lograma, así como prendo aquí, pero luego prendo acá. Y parece que estoy campaneando. Pero de cerca no se apreciaba. De cerca no, de lejos. Se apreciaba si ibas a la calle, güey, pero el peor es que estaban en la cocina. Exacto. Y en la, ¿cómo se llama? En la puerta, entrada principal, así dos pinches series, y el nacimiento así pegado, así en imagen, ¿no? Puta, güey, tú llegas y decías, no, aquí es la navidad, ¿no? Y luego métete a la casa, güey, y luego te voy a dar ponchecito. Uf, no mames, es que fíjate, yo estaba, yo creo que también, ah, no, tú sí viste en casa siempre, ¿verdad? Sí, güey, no, no, yo vivía en departamentos toda mi vida, pero departamentos, fíjate, güey, de la A a la Z, y cada edificio, la A, tenía cuatro por cuatro, dieciséis departamentos. Ahorita, o sea, pon atención, Ahorita no está incómoda la idea, pero, pero me acuerdo que yo en esos tiempos decía, no mames, qué envidia, güey, se me gustaría dormir y vivir aquí, güey, o sea, que salga y vea a alguien más, no mames, qué chingona de estar como acogedor, y todos somos amigos, güey. Es escogedor, pero no acogedor. No, no, acogedor, y aparte salir así en el estacionamiento y andar como en bicicleta, güey. A mí me encantaba ir a la casa de un primo que vivía en unidades habitacionales, y siempre me mamaba el ambiente de, ay, un chingo de morro, güey. Pero siempre veía, pero siempre veía a la gente, por ejemplo, un señor que iba a salir del estacionamiento siempre de malas, güey. Entonces, yo no sabía qué iba a ser ese señor un día. Ay, hijo de suerte. Pues sí, ahorita ya me cagan la gente, güey, porque hay tanta gente, porque no mames, no me dejan salir, güey. Fíjate que me han pasado el efecto contrario, o sea, por ejemplo, eso que dices de. Tú, tú te haces niño, güey, ¿no? Sí, yo de repente digo, activando modo niño. No, este, o sea, en esas épocas que estamos hablando de niños, o sea, niños jugando, y qué te trajeron, y tú, qué es esto. Todo el mundo convivía con todo, ¿no? Y era como qué bonito ambiente familiar, antes de que llegaran las drogas, ¿no? Ah, bueno. Y el internet. Y el internet, sí, porque realmente esos morritos después crecieron y se empezaban a ser viciosos, güey, como todos los pinches barrios. O se iban a la pinche cárcel. Sí, o sea, güey, yo he contado historias que sí habían morritos de que jugué con ellos y patines. ¿Te acuerdas de los Crash Dummies? Me suenan. Eran unos juguetes que, huevo, los tenías que romper para que se vea chido. O sea, los reconstruías el carro, y así de que vuélvalo a chocar. Y le salía la bolsa de aire al volante, los güeyes así se les rompían las manos, le apretabas un botón aquí, se les salía el cuello. Ah, chinga. Así se les salen las tripas, güey. No, no, güey, estaba bien bonito. Era bien lindo. No, Crash Dummies. Ahorita volvemos a los videojuegos. Ahorita, ahorita, sí, vamos a hablar del 31. Es que vamos para allá. Vamos, espérate, güey, no. Porque la gente, no mames, no estaban hablando del Game Boy. Tú también búscalo ese. O sea, están bien. Ese es el logo de los Crash Dummies de Taiko. Y a mí me trajeron uno, es una. Lo puedes subir también. Es que está todo, nomás que lo voy a pasar. Pero esa es una serie, güey. Bueno, para que veas cómo eran los viejitos, güey. Mira, aquí estás un güey hablando de los güeyes. Y aquí dos horas viernes a madre, güey. Y este era el carro que lo tenías que madrear en estas pinches pruebas para ver qué tan difícil. De hecho venía el... Me suena cabrón, eh. Sí me suena cabrón. Me suena sobre todo la escenografía. Bueno, ahí hay unas pruebas para que vieras. Y los médicos tenían un botón presionable aquí. Qué divertido chocar, chicos. No, de hecho sí, de morro sí era así como de, a ver. Así se partían nada más los pies, todo. Se salía el vidrio y todo. Entonces era así como, ahí va. A ver, el chiste, aunque tu puta madre. Mira. Guárdalo en el clóset, así como tu mamá, güey. Ya que sí, estaba bien bonito porque lo armabas y tenías que ponerle su cinturoncito de seguridad. Ay, mamá. Por Dios, güey. En esta bolsa de aire, güey. Y si no le pones así, salía el volante y salía la bolsa de aire así. Entonces, bueno, se los pedí después y eso sí me lo trajeron. Pero regresando a la parte de videojuegos, yo toda la noche así de que no, no mamá, no. Y él fue así de, güey, ya son las cuatro y media. Vamos a ver. Ya vamos a ver qué pedo. Va. Pero siempre tenemos la costumbre de, pero vamos a ir con los ojos cerrados para así de que chinga su madre. Yo me acuerdo que así entrábamos y se alcanzaban a ver así, ya sabes, las luces del árbol. Y él. Todo mágico, el pinche momento. Mágico, ¿no? Ya había olido a bacalao romerito así. Todo lindo. Huele a Navidad. El árbol huele bien cabrón, ¿no? Y de repente fue así de que no mames, a ver, pues va, va. Y entonces dije, no mames, ¿cuál es el mío? Ah, sí. Es que no hay quien voy, ¿Dónde está el game voy? Eso es tuyo. ¿Dónde está el game voy? No, sí me acuerdo que... Ahora está escondido. Aquí hay un error. O wow, voy a dormir de nuevo. No, sí, dije, ¿qué pedo, no? Es que así lo abre mi carnal y así, Capricornio, güey, así de, no mames, el original de Bandai, Vete a la chingada. Y sí fue así como que Capricornio. Capricornio, sí. Y tu pinche bote así de dulces, ¿no? Así de, no mames, trae así diabetes aquí, güey. Cometelos, hoy tienes diabetes, güey, ¿no? Y así de que, wow. Y también mi carnal me vio así como con lástima, como de que, ah, no manches, está bien bonito. No te gustaba, hijo de tu pedo. Pero sí, está muy bonito, un amigo lo pidió así y estaba chingado. No, qué envidia, yo quisiera darte mi Capricornio que no te voy a dar, ¿no? Pero sí fue así como de que, ok, ya lo veo así, Tetris, Brick Game. Ah, huevo. Nueve en uno. Así como que, ok, esto no es un Game Boy, pero vamos a buscar el ricochet. Y así, vamos a buscar el ricochet y así lo veo. Te acuerdas de una madre que se llamaba Boogie? Me suena, no mames, Tomber, le estoy diciendo, me suena por decirle no, güey. Ajá, era un pinche carrito tianguero, güey. A ver, tal vez lo voy a ubicar por... ¿Qué digo? No, no, no culpo a los reyes magos, ni a mis papás, ni nada. Culpa del capitalismo, güey, porque hizo que desearas ese pinche juguete, güey, de los comerciales, culpa de la pinche mercadotecnia, güey. Esa madre es del diablo, güey. Yo creo que sí buscaron lo más así de, güey, denme un carro que choque en la pared y regrese. Claro que lo tengo, mire. Era esta mierda, güey. Ah, sí, a huevo, sí, 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 por supuesto, güey. Este, güey. Ese era pinche... Este, güey. Ese es este... Carrito clásico de bebé, güey, de que ves un niñito de un año jugando con esa madre, güey. Es que realmente no tienes que jugar con él, ¿no? O sea, tú me acuerdo que nada más lo prendías y era así como que le prendía la antenita así. Era un carro que subía a la pared y como tenía aquí en la antena, mira, esta madre, este palo. Sí, güey, Pues cuando caía en la pared, la tecnología era de que la antena le estorbe y caía parado. Sí, sí, güey. No mames, ese año es que no la veía, güey. Bueno. No me acordaba ya de este, güey. Y había en color azul y rojo. Y rojo. Y yo tenía el azul, que de hecho todo lo debe tener por ahí. No mames. Ese es el que igualitito es la caja y todo, güey. Las llantitas estaban bien bonitas, güey. Uso bien las paredes, imagínate. Bueno, por lo menos para que te voltearas, ¿no? Sí, sí es esta de las llantitas, güey. Ah, pero usaban esas pinches pilas C. Ok. Puta pila, me de la más mierda que existe. Era una cajota abajo, Fíjate la junta de pilas, güey, sí, está la AA, la AAA, para jugar, ¿no? Los controles, ¿no? ¿Qué más podremos hacer, licenciado? Ah, no, ingeniero, perdón. Ingeniero, ingeniero, necesitamos hacer una pinche pila que no sea AA ni AAA. No sabemos por qué bien puede caber aquí. Pues este, ¿qué te parece la C? ¿Una C? ¿Cómo es una C? Sí, y tú ves la C y te imaginas algo chingón, choncho. A los niños les encanta lo chingón, choncho. O sea, no es una D ni una cuadrada. No, 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 ok. ¿Una C? Una C, ok. Bueno, vamos a empezar a diseñar entonces a producir en serie la tamaño C. Para que sea gorda. Que nada más van a usar como seis aparatos en el mundo, ¿no? Sí. Inventazo. Cómo me dan ganas de matarlo, hijo de puta. Está despedido. Yo creo que lo hice casi como de, eh, qué pedo. Oh, mames, mames, yo pensé que usted me preguntó. Órale a la verga de aquí, ¿no? Ya saque ese biche, güey, inventos pendejos. Ah, lo mato. De aquí pinche troj lo da. No me imagino cómo fue la junta y la aprobación de la pila tamaños. Estaban muy bonitos porque venían con sus stickers y lo ponía. Ah, pues ya que te quedaba, Fede, no sé. Bueno, tú lo viste y te decepcionaste, güey. Pues no eres mi cochete. O sea, y aparte pones la tele y ricochete y tú así como de, eh, vale, güey, a ver, lo voy a intentar voltear. Y aparte como que esta madre hacía este pedo de, ayúdame, güey, por favor, a levantarme. Y ahí te va lo peor, güey. Yo te voy así como de, bueno, va, chinga a su madre, vamos a disfrutar de leer reyes. La lucecita y la antenita, mames, joya, güey. Ya son las seis de la mañana, ok, no, voy a comer rosca, ¿no? Ay, rosca, no pasa nada, todo bien. Empezó a tragar y sí le agarré cariño un bien cabrón al Tetris, fíjate. Sí, fue así como de que, bueno, vamos a, porque no traía pilas, güey. Entonces fue así como, quién sabe qué haga, pero trae papilas. Bueno, y el pinche Tetris, fíjate cómo eran las épocas y decía que con baterías incluidas. Después a todos los chinos les dolió, güey. Sí, no le pongas pilas, Y dije, bueno, por lo menos esta a las cuatro de la mañana lo puedo usar. Hasta que ya vi que era como de, ah, ya la entendí. Oh. Y se me fue el al día así de que. Sí. No mames, sí me gustó. Y aparte tenía sonidistas chingones, güey. Bien, así, no era de esos que lo tienes que ver así o así, porque se ve negro, luego se ve blanco, era una pantalla bien, te digo, no era esa época culera de que ya les daban chafas, güey. Y aparte la bocinita era una poderosa chingona, güey. Sí, te digo, le puedes subir un vergo o bien. Sí, yo le subí así cabrón y. Hasta traía su botón de mute. Ajá. ¿Qué toma más? Y bájale. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que me la pasé bien porque lo prendí y dije, bueno, pues ya ni modo, güey. Y en eso empiezas a escuchar ya bicicletas, niños en patines, así siete y media de la mañana, güey, ¿dónde? Ya me acuerdo que me asomé a la ventana, pero así como pinche calamardo, güey, así. Pinche. Espera, hay un pendejo que ahorita sí tiene un ricoche. No, pues así las bicicletas y el Power Wheel y todo así como bien, disfrutando, ¿verdad? Hijos de su puta madre. Pero pasaba chingón porque en la época del Tetris sí salías a la calle y había dos, tres güeyes con su Tetris. También lo tenían. Ustedes también pidieron al Game Boy, vea, sí. Sí. No, pues de repente fue así como que mi carnal se fue con la bolita de caballeros del Zodíaco de este lado. No, pinche cisne, Pegaso, tal. Y mi carnal así de que aquí nos vemos, carnal, no te voy a ver hasta la noche. Y así como que. Ese güey sí trajo lo que quería y va a ir a un mundo de caballeros que estaban a jugar algo bien largo. Que sí tenían lo que pidieron. Ajá. Y de repente sí yo como que de, bueno, y ya me dice mi mamá así como de, ¿por qué no juegas con el carrito? Pues es que es de pilas y no sé quién es el pendejo que autorizó el tamaño C. Y no le caben en otras pilas. No, dice que tamaño C. Bueno, que por cierto. Y los papás no eran así de, vamos ahorita por las pilas. Los papás eran así de, no, pues la voy a mandar a pedir y a ver cuándo llegue. No, hasta eso yo creo que mi mamá se me veía así como que, verga, no sé si le gustó o no. Y sí, pues nada más abran, hijo, ya sabes que las tlapalerías es así. Que por cierto, hay en Iztapalapa exactamente, donde está el mercado de Iztapalapa, hay una tlapalería que es tradicional por años, güey, no sé si la recuerdas ahí. Y las tlapalerías las recuerdo, güey. No, porque tú ubicabas el pozole que yo ubico y pues dije, ah, se va y conoce. Que de hecho me vas a topar en el Tenguis, que te dije, qué pedo, güey. Y era gozada de Unitec. No, no me dijiste qué pedo, güey. Iba por el Tenguis de Iztapalapa. No, llegaste así de, a ver, saqué sus cositas, a ver, ya pedo. Ah, pero creo que esa fue la primera vez que te topé. Ya saca tus cositas, carnalado. Y se te casi de, no, es un güey de la Unitec. Es un cuate, mamá. No, pero ya, ya que lo vi, ya llevaba así su chamarrita de Inglanta. ¿Eh? Ajá. Ah, pues seguramente sí a las épocas de, yo soy muy inglés, ¿no? Yo soy muy oasis. Muy oasis. Y luego me acuerdo que te volví a encontrar, pero creo que nada más ibas ahí con tu hermana o así, no te vi con nadie. Y se fue así de que, entre el par de gente, así de, ah, ¿qué onda, carnal? Así nada más me viste como de, ah, ¿qué onda, güey? Ajá, creo que sí. Es que había un chingo de gente. Sí, sí, estábamos, pero era como onda 11 de la noche y todos viendo juguetes, así como que, pues vamos a dar paseo ya. No me acuerdo a qué fui, güey. Pues yo creo que a pasear así de que vamos a ver Iztapalapa, pues vamos, güey. Y sí, este, ahí en esas calles de Iztapalapa hay una pareja muy, muy famosa cerca del mercado que siempre la tienen los mismos, ¿no? Como que es, este, dos hijos, la señora y un extraño, ¿no? Ajá. Este, y la señora, no mames, la vi hace poco así de que, vuélate la parería para pilas de unos juguetes de Santi, pero ya no creo que esté, ¿no? Si la señora, pues ya era una señora grande cuando yo era niño y ahí compré mis pilas, tamaño C. Así que también de niño ves a todos grandes, güey. Sí. Y no están tan grandes. O tal vez sí, pero como que los ubicas así. No, no creo. Es que, por ejemplo, yo he visto gente que ahorita la vuelvo a ver y si digo, no mames, ese güey ya no tiene pelo, ya se ve bien arrugado, está bien gordo, el güey así, hasta que trae esa diálisis, y dices, pinche tiempo, ¿cómo vas? Chicolebes de güey. No, sí, güey, bueno, son güeyes que de morros los veías que en la mona, y me vale verga. Ah, entonces sí, qué bueno que trae. Ponte Lidon Roll, carnal. Qué bueno que el que al pinche karma. Qué bueno que roba, güey. Qué bueno que haga función de tu pita. Para que sí que se tome sus miados. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, esta señora, güey, y también ya la he conocido con mi mamá, así de que, hola, vengo por unas pilas, y así, sale la misma señora, güey, así de, nah, esto sí es la mansión embrujada, güey. Señora, se ve completamente idéntica, habla igual, no es como que de, ¿qué más te voy a dar? No, güey, así de que, hablan rápido, así de que, ¿qué le doy una pila de esto? Sí, te la doy. 50 pesos, hable igualitito por Jesús. Es que abajo de la señora hay un güey así, con una mano, y así. ¿Qué más le voy a interés? ¿Qué más va a querer? Así de, oiga, ¿qué pedo? No, no te asome, no te asome, no te asome. Y de repente ves que la señora se va así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te asomas. Sí, dije, no mames, esto es este, un origami. No, 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 algo está pasando, güey, porque te juro, en serio, todo el mundo se ve madreado, menos esa familia, güey, no crees. Todos se ven iguales, güey. Son vampiros, güey. Es que por allá iba, nada, No, pero así este, en algún momento le voy a pensar. Yo lo te diré porque. Ya le preguntas, oye, ustedes tienen en su familia un güey que se llama Edward Cullen. No, lo que más creo es que te dije, son dos hermanos, como que la mamá, como que nunca existió el papá en la vida, pero siempre es la padre, y un extraño, ¿no? O sea, como que dices, tú no eres hermano ni nada, como que a ti te contrataron en buen pedo, ¿no? Tú, así, tú vienes externo, ¿no? Es que la gente para mí, ese güey sí parece vampiro, güey. No, man. Para mí, para mí. A lo mejor cuando lo ve a la gente así de que hola, vengo a ver dónde está el vampiro, ¿no? Se va a preguntar. Y eso es muy normal así. No, si la gente va a hacer la tlapalería, va a decir como que sí sé de qué tlapalería habla, sí sé de qué pedo. ¿Cómo se llama la tlapalería? ¿No te acuerdas? Que no sé, pero haz de cuenta, ¿cómo puedo hacer la referencia? Me estoy haciendo bolas. Donde está el mercado, la mera esquina del mercado. Ok. Creo que la calle se llama Allende. Ok. Que te lleva hacia donde está Hidalgo. Ok. Bueno, hay una tortillería al lado, venden un chingo de tenis. Y hay calle. Y hay calle. No, pues más rápido, está el mercado de Iztapalapa, así me voy a ir, ¿eh? Enfrente está una zapatería. Sí. De este lado venden carnitas los sábados y domingos, un güey que vende así con la playa de la América siempre, así de yo vendo carnitas siempre con la playa de la América. Enfrente está una tortillería, al lado de la tortillería, la palería que tiene desde 1312, ¿no? Me recordaste una señora que siempre le preguntaban, ¿usted dónde vive en México? Ah, está fácil. Pues nada más llegas así a la terminal, tomas el pecero y te bajas donde hay una bardota, una bardota. Y al final de la bardota hay una puerta gris y preguntas por mí. Y ahí estoy. Ah, ok. Pero no te daba nunca direcciones, güey. Es que no te vas a perder porque vas a ver una bardota, una bardota. Y ahí ya es así. Así, güey, cabrón. De hecho, si te subes a... Pero ¿de qué color es? Es que no te lo necesito decir porque... Súbete un avión y se ve la bardota. Ahí aviéntete para calles. No, es que güey, no me acuerdo de las calles, pero creo que se llama Allende y Hidalgo. Pero bueno, para mayor referencia, en el mera esquina del mercado de Iztapalapa, que no hay más mercados más que el del centro de Iztapalapa, sobre esa calle, güey. Ya sabes, así enfrente la zapatería, enfrente los carnitas, enfrente la tortillería, al lado de la tortillería, vas a ver la palería. Muy bien. Para que no vayan a llegar así como de, hola, ¿quién es el vampiro? Porque no se vale, ¿no? Nada más es para que cheques el dato y te des cuenta que sí, son brujos. Bueno, voy a conectar ahora sí con videojuegos, güey. Va, pero déjame ir a mear. ¿Se fue? Esta cagada, ¿no? Aquí sí, cuando hay invitados, hay un hombre de aquí. Ahorita sí me vale madre. Tú di lo de otra vez, fui y era la misma señora. Fui y era la misma señora, mi querido Fede, y como referencia rápida, solamente sé que era ayuntamiento, Cuauhtémoc, y la calle se llama Hidalgo, a donde se supone que está la Tlapalería. Nada es cierto, ¿verdad? De lo que acabas de contar. Ok. Chris Cross, pero te voy a hacer la pregunta, para seguir la conversación. De videojuegos, sino de Tlapalería, ¿no? Sí, ¿ya te entendí? No tanto, porque, por ejemplo, yo quiero preguntarte. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por el ano, no! Ya no volteo, güey. Es que cuando hay un poco de tiempo en el que no sabes qué preguntarme, en el panar para salir con él. Es que siento que Fede es como que, a ver, Chris, yo te quiero preguntar, pero me vale ver, me van a comer. Para que agarres el pedo en chinga, güey. ¿Alguna vez conociste a alguien que sí tenía el ricochet? Y para allá iba. Ok, ok. Porque el tema no era Tlapalería. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué Chris te nos está platicando el problema con las pilas C y sus mamadas, no? Eh, pobrecitos. ¿Lo que pasa? Y los dos son machitos. No, no, pues, bueno, también los perros en la calle se cogen, o los machos y los machos. He visto que hasta lo disfrutas y se quedan así, güey. ¿Nunca has visto a los perros como ya viejitos? ¿Nunca en el mercado? Yo sí he visto perros así de que soy machito y todo. Digo, no mames, si es machito, ¿no? Pero sí llega otro como que más jovencito, así de que, eh, voy a chingar a la madre, güey. Y el perro don se queda así, güey, como que... Me están cogiendo, güey, ¿no? Y el otro sí está así como de... Y el otro no. El otro está así como de... Dale, dale, güey. No hay pedo. Yo sé lo que es andar sin coger una semana, güey. Y ya que terminan, pues, quedan con el ano pegado, ¿no? No, mami. Y, este... Hay de dos. Yo he visto gente que les echa agua caliente y ya así como que lloran porque se separan. Así de, no mames, quema el agua caliente. Y la otra de que llega el pinche, güey, de los que pelean con el mundo, ¿no? Y llega tu madre, güey. ¿Usted qué me ve, pinche? Pero no hay nadie, ¿no? Y una vez me tocó... ¿Tienes visto los ojitos, güey? Ah, güey. Una vez me tocó, güey. No sé cómo fue la orgía, güey. Pero ya sabes que los basureritos siempre traen como 18 perros que los siguen, ¿no? Sí, güey. Me acuerdo que una vez en la mañana yo iba a la primaria así de que vámonos, hijos. Sí, mamá. Veníamos a la primaria y estaban... O sea, como que la orgía había estado muy chingona, venían de la basura y se habían pegado cuatro perros, güey. Ah, cabrón. No los cuatro, o sea, dos y dos. Ok, ok. De los ocho que habían, güey. Entonces unos como que ¡Ah, vale verga! Se pegó el cafecito y el ver, así, ¿no? O sea, ¡ah, vale verga! Porque sí se veían así como... como tristes. Los demás como de... ¿Cómo los ayudamos? Están pegados, ¿no? Sí, aparte se les quedan viendo, ¿no? Así como nada más. Algo anda mal, sí. O no falta el perro culero que está viendo que están pegados y todo ahí llega y... ¡Cámara, pichito pendejo! Estoy pegado, güey, ¿no? Sí, hay también perros cojetos, güey. Y me acuerdo que estaba así la bola de perros y el que barre... Aparte, los que siempre barren en aquellas épocas eran cojitos. Nunca te toca así de que... Soy un barrenderito cojito. No sé por qué, pues, huevo, tengo que ser cojito. Así van diciendo, soy cojito. Ah, soy cojito. Soy un barrendero cojito y soy feliz, ¿no? Porque aparte se ve que lo disfrutan. Y el perro trae... No, sí, así de que... ¡Pinche perros! Así... ¡Que no cabes, pendejo! Están pegados de lano, güey. Ay, que no mames. No avisan, ¿no? Si eran como perros jariosos, güey. Me antojó, güey. Y me acuerdo que nadie llegó a esos pinches locos que llegan de la nada así de que... Y vale verga, no mames. ¿Y tú qué me ves, culero, no? Bueno, me acuerdo que vio a los perros pegados y como que se enojó como si fueran sus hijos. Así como de... ¡Hijos de su puta madre! Por eso no me gusta irme de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pedo, no? Yo venía caminando así. El güey fue así, llegó y con una pinche patadota así al perro, pero entre las colas así. ¡Ay, güey! ¡Ah, pum! ¡Pinche separación así! Así, pinches perros. ¿No eres perro? No, pues vete, güey. El güey entre las separaciones así de que... ¡Pinches perros! Les dije que se portaran bien, ¿no? Así de que... Es la primera vez que los ve, güey. Ajá, es la primera vez que los topa. Pero el güey les dejó bien dicho en la mañana que no hicieran mamadas, ¿no? No, pues el güey así pateándolos y todo hasta que de repente se le fue uno encima, güey. Así de que ¡Pinches perros! Así. ¡Ah! Contra el pie, güey. Pero veías así el pantalón de esos de... ¡No, mames! Que ya nada más ves al perro. Pero era el mismo. O eran entre ellos. Pues es que te digo que había una bolita. Entonces se paraban los perros pegados y el otro sí lo alcanzó a prensar. Pero esos perros como cruzotota de todo. Pero se veía bien triste como ya se escuchaba la mezclilla así el... Ya no lo estaba a soltar, güey, ¿no? Hasta que ya el barrenderito así como de ¡Ey! No, no sé. Kuki, como te llames, ¿no? De ya, déjalo. De Forky. Forky, Forky, Forky. No, güey. Pero nada más así me acuerdo que pasamos bien espantados mi mamá. Yo así de que ¡No, mames! Ya lo agarró. Pero nos vale verga porque está loquito, ¿no? Ya como que pasamos, ya volteamos y ya lo alcanzó a soltar así como de ¡Ya! Y el güey así como de que se echó a correr con sus pinches pantalones así de que ¡No, mames! ¿Qué fue eso, no? ¡No, mames! Mis hijos se rebelaron, güey. Mis hijos se rebelaron y me pegaron en mi casa y ya de repente regresas y en la pinche tarde que regresé no sé si eran los mismos o no pero otra vez unos pinches perros pegados. ¡Muy, tal madre! Ustedes también les dijiste, ¿no, güey? Es que ¿te acuerdas que en los 90, no sé tú? Ya llegaste y les dijiste que les dije en la mañana que no. Y te volteas a ver en el espejo y eras ese güey. ¡No, no mames! Pero sí te llegó a pasar que hubo una como ola ¿Que me pegaran? No, no, no. Que en los 90 había como una ola de demasiados perros callejeros por todas partes y güey ya son biches oleadas de 30 perros, güey. ¡No, cabrón, güey! O sea, iban en manada, ¿no? De 10 en 10 así, güey. Y se veía quién lideraba. Y siempre estaban como que en las escuelas por obvias razones en puestos de comida. Calleconcitos. Ajá. Pero siempre andaban que volteabas y ahí van esos güeyes otra vez. Pero neta, van así como ahí va el más verga. Pues vamos con ese güey ahí ves a todo, güey. Y ese güey era el que empezaba las orgías, güey. Y que no tiene que ver con la pregunta ¿Qué me hiciste? Ajá, bueno. Ah, este... Sí, el ricochet. Se lo viste a alguien, güey. Es que por eso te digo que ahí iba ya regresando y todo ese pedo sacas así de que ya compréme las pilas para ver cómo funciona el buggy. Bajo al patio ya con mis pilas así de... Ok, a ver. Porque aparte se le movió una palanquita y ahora on. No tienes que hacer nada. Simplemente on, giro, brillo los focos, punto. Ok. ¿No tenía el sonido o no? No, era así como el... Era así como yo voy a avanzar, güey. Y no me importa que me voy a encontrar en mis escaleras. Creo que si tienes como una musiquita así como, ya sabes, de... Musiquitas chafas chinas, ¿no? El chiste es que ya subía y caía y... Ah, ok. Lo puedo dejar así dos días y no hay ningún pedo. No hay que moverlo bien. Mamá, necesito tapila. Y en eso llega el típico primo del amigo de los que sabes que son de varo y que vinieron ahorita 6 de enero porque van a partir la rosca esos amigos de allá del Pedregal, ¿no? Así de que no mames. Son los primitos güerillos y así. Así de que ven, ven para acá este, Mauri. ¿No? Y así pinches morros todos acá con chamarras originales de Nike, de fútbol, los del escorpión y todo. Con el pinche ricoche. Brillante, cabrón. Así robote. Te quise hacer toda la historia y te fijaste, vengo de la papelería. Ah, sí, sí. Qué bueno que me contaste lo de los perros. Todo tiene que ver, güey. Y de repente fue así como que voy a jugar con mi carrito y volteas así. Sí, échalo. Y así como de es momento de irnos, buggy. Y el buggy así de sí, me voy a pagar solo. Sí, no pasa nada. Me acuerdo que ya lo subí, lo guardé, así de voy a bajar con mi Tetris. Sí, está bien, hijo. Ese no lo tiene, el puto ese. Ese no lo tiene, y sí me acuerdo que me sentaba así en la banqueta y aparte eran esos pinches morros castrosos, güey. Yo así con mi Tetris así de que adelante, sí está divertido, no es mal. Me pasaba por un lado. No, me pasaba por un lado, me lo aventaba así de que perdón. Ay, chica, tu madre. ¿Perdón qué, güey? No, así me emputaba porque era como que y de repente así como perdón, amigo, eh. Perdón. Pero así, seis veces perdón. Ah, sí, se me amó. Y sí, así como que sí, no hay pedo. Pero yo conocía al primo de esos cuatro morrillos, ¿no? Que eran como puta, no mames me cagaban. Porque aparte a mí los papás se hacen así de que ya llegamos en nuestra Lincoln y fumo mucho, miren, los niños cómo se divierten. ¿Qué más quieren? Necesito gastarme el dinero que traigo en las putas bolsas. Güey, tenían naves de Star Wars. Y le decía, hijo, si se te descompone, te compro otro. No te preocupes. Desmádralo. Así eran, güey. Yo me acuerdo que cuando eran así en diciembre o quince de septiembre eran de esos señores que salían y a ver, ¿quién vende cuates aquí, no? Yo no soy de aquí, yo soy del pedregal. Porque no sé dónde, no sé aquí dónde. Yo tengo tanto dinero que no ubico los pueblos como estos, ¿no? Sí se expresaba el señor así, güey. Y aparte era bien chiva de corazón, güey. Eran de esos señores que salían y las chivas. Y veía un güey así de la América. Así salía, y las chivas. No, no, pero es que no. El güey que va a las tortillas con su playera de la América y el güey era así bien expresivo. Les vamos a ganar al rato cinco a cero aunque te duela. Y su niño con el ricochete de quítate, ahorita no. No, pero así era así de que oye, esto y lo otro lo que quieran, ¿eh? Sí, vamos. Ahorita vamos a ir a comer y todo. Pero no lo grites, cabrón. Pues cítalos. Era bien fantocheo ese señor. Y después de los chavos voy a cagar. Ya, señor. Voy a cagar el salmón de ayer. Ahorita vengo. Güey, bueno, hasta ahorita lo entiendo y digo, si eran mamadores, güey. Ok, ok. Y los morros eran. Yo digo que no. Los morros eran en la escuela del papá, güey. O sea, el papá de esos señores que sí, me voy a poner mis chalequitos capino azul, ¿no? De esos que nada más usan señores, güey. Ah, bueno, pues los morros con zapatitos. Con zapatos. Todos de tenis, pero ellos con zapatos. No, no, no. Los morros usan zapatos, güey. ¿Por eso? Ajá, sí, de que, güey, yo voy a vestir con mi papá porque es mi ejemplo así. Uso camisa, uso chalecos y me pongo mi sueta en encima y me veo bien verga, ¿no? Y el que era mi amigo, no. El que era mi amigo decía así como de, tengo mi playa de los Looney Tunes porque soy niño. O sea, güey. Porque la voy a ensuciar. Ajá, y pues traigo mis pandones de mezclilla rotos porque juego. Y el niño también decía, ¿y las chivas o no? No, no, no. Nada más era el papá, o sea, era el tío de mi amigo. Ok. Pero mi amigo decía así de que, no mames, tienes el citripio, pero metálico, ¿no? Así de los ochentas, de quién sabe quién los hace. Y el primo no era así de, no, yo tengo un primo. O también era humilde como tú. No, ese güey era así bien tranquilo. Pues con ese güey jugamos lo de los Crash Domic después. Así de que, ¿qué crees que me trajeron? Y ese güey así de que, a mí también. Jota, pinches horas con ese morro y morro y morro. Pero esos primitos, me acuerdo, y por la pregunta que me hiciste, güey, sí fue así como de que yo estaba bien feliz en la banquetita y de repente llegan en modo ¡Sí, aviéntalo! Así como de ¡Vamos a jugar! Pero neta eran como de ¿Qué pasa, Malcón? No, así se hablaban muy abierto. Pero ya después vi que el papá era por esa razón. Así de que ¡Ey! Ya vamos a irnos a comer ahorita, ¿eh? Ya alístense. A lo mejor también eran sordos, güey. Como la señora que barría. La señora que barría. A lo mejor también tenían un problema en el oído. O a lo mejor yo escucho muy fuerte y la gente habla normal y yo pienso que hablan muy fuerte. Te imaginas que vemos en la mente ¡No grites, Fede! Te imaginas la mente de Cristian y dice ¡Ahorita estoy hablando así! Y así, güey. Ya está en un pedo muy cabrón dentro de su cabeza. No me gusta que grites en el podcast, güey. No, sí, güey. La verdad es que un dolor de huevos. Y bueno, ya después vas como de que ok, ok, ok. Lamentablemente, fíjate cómo fue siendo la historia de todo este pedo. Se murió el señor de las chivas. Siempre en las historias de Cristian hay un güey que es malo y muere, güey. Güey, güey. Se murió así de que ¿De qué se murió? Pues de fumar, ¿no? Así de que, güey, que le detectaron. Y tenía un abuelito también, mi amigo. Y también se murió de fumar. ¿Y qué crees que hace el morro hoy en día? Está muerto. Todavía no, porque ¿qué le falta? Dinero. Fumar más, pendejo. Ah, cabrón. Era un ricochet. No, güey. Está bien raro, güey. A mí me cuesta trabajo esas historias, güey, porque... No sé si te digo, lo viviste porque no habías en un multifamiliar, güey. Pero hay de todo. O sea, hay el pobre que es pobre, hay el pobre que finge ser rico y el rico que es rico, pero no lo dice. La señora que le caga todo o la señora que finge que es rica. O sea, ¿nunca te tocó? No, no, nunca te tocó. Perdón, es que no puedo hablar contigo, güey. Vete. No. Es que a mí me tocó la señora de que me cagan los ladrillos de los perros porque no está bien. Los perros andan, caga y cae y tienen 16 jaulas de canarios. Por eso te digo. No te rías, güey. Es cierto. No, pues sí, es cierto. Por eso te digo. O sea, de morro ves todo mágico así que chingón, pero de grande ya vas conociendo a la gente y ya te caga todo el mundo, güey. Sí, que fue así de, oye, ese güey se queja de esto pero lo está haciendo. Por, ¿no? O ese güey así de que y aquí se vienen a mear este, este güey es conocido. No, no, no. Se vienen a mear este, su primo o algo así que anda bien pedo en la noche, ¿no? Y ves que el hijo de esa señora se acaba de vomitar en la entrada donde entran todos así que no hace nada, güey. Y no hace nada. O sea, ¿eso no le dolió, señora? No, no eres mi hijo. En las historias de Chris, pues todos esos mueren. Entonces tengan cuidado si tu hijo vomita o hace ruido en la noche o tienes bocinas, cabrón, te vas a morir, güey. Sí. Ten cuidado. Conclusión. La gente que tiene ricochet hoy está muerta. Exactamente. Y ese güey, el Game Boy. A ver. Ahora, bueno, ayúdame. Rapidito. No, güey, yo no te puedo ayudar. Estás solo en esta pinche vida, güey. Tú conociste el Game Boy. Es que somos todos más chicos, aunque la gente no lo crea, ¿no? Como por 60 años. No. No, chinga. ¿Cuántos años tienes de diferencia? Yo tengo 35, güey. ¿Tú? Ah, yo 37. O sea, nos veníamos por dos. Yo me acuerdo que te veía a ti así como de, verga, ese güey todavía es 28 y yo era de 31. Así, ah. Pues es que tú siempre has estado más vivido, güey. Ah, ¿qué quisiste decir? Que mi pito ya apesta. Te llevas como 100 viejas adelante mío, güey. No. En cada capítulo preguntan la edad y no se acuerdan. Ah, ¿sí? No recordamos. Tú vas a decir de 37, ¿no? Ah, 37. Sí, competen. Qué bueno, Fede. A los 35, tu pito también ya empieza a flaceder, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, me preguntabas lo de la edad, ¿por qué? Ah, porque dentro de este mundo yo conocí el Game Boy en la primaria. tú también. No, güey, yo el Game Boy. Ah, no, cierto. Sí, cierto. Y yo lo conocí en sexto de primaria. En la secundaria ya conocí el Game Boy Color, güey. Claro, totalmente. Es pregunta que no te hice. No, porque el Game Boy está en sexto de primaria. Ah, que por cierto, el mismo morro que ya lo he contado. No lleva como en cuarto cuando conocí el Game Boy. Ajá. Tenía el Game Boy y él fue el que te conté que tenía un husky que aparte de así de que viernes y lo llevaban los papás y no mames, ¿por qué ese güey tiene? Y aparte en la camioneta y el moreno de ojos claros que se quedó con la niña que me gustaba y así. Ah, ese güey tiene la pinche vida. Y qué bueno que le dio cáncer. No, no, no. Le dio cáncer. Nunca más volví a saber de él. O sea, sí que ese era como un Jaime Camilito, güey. Así, porque si lo ves y decías es que güey y aparte no es feo, güey. O sea, sí es un morenazo pero está bien, güey. Yo sé que también son güeyes muy seguros de sí mismos, ¿no? Mira, güey, ¿qué esperas de futuro? Así, güey morenazo, ojo chido. Tiene un husky, sí. Bueno, o sea, haciendo un husky. Un husky. Los papás tienen camioneta, que es lo que dices. ¿Por qué papás en escuelas de gobierno pero tiene así la pinche Land Rover, no? Así, ¿qué hace aquí, señor, no? Ajá. Y aparte me bajó a mi morra. ¿Qué esperanza tienes? Así de que no te vayas, mi amor es real. Mi amor, chinga tu madre, ¿no? Y una vez nos invitó a su casa así de que vamos a hacer un trabajo. Che, casa así como de entrada de Televisa de las novelas de antes. Ah, ¿sí fuiste a su casa? Sí, porque para una tarea de trabajo y fue así de que... ¿O te iban a la misma escuela o qué pedo? No, pendejo, lo conocí. ¿Por qué? ¿Pero es que dices que era el primo? O sea, no mames, ¿qué tan conectado estaba todo porque era el primo de otro güey? No, estás bien pendejo, mira. No, chinga. Es que, a ver, también me dice, a ver, pero es que ayúdame. Y el Game Boy, y que no mames, y el güey del husky, y que el ricochet, y es que ese güey tenía un husky también. Ah, chinga. A ver, te voy a ordenar el mapa. ¿Tú cómo te llamas, güey? ¿Qué edad tienes otra vez? Yo me llamo Flavio César. Ok. Y estoy aquí porque voy a ser algún día el cantante de la academia número uno. Ah. El, mi vecino de mi casa, que tenía los primos de las chivas de, ¡Ey, tengo hambre! Así. Ajá. ¡Voy a cagar! Ajá. Esos eran unos. Ajá. El del husky, que me bajó mi vieja y que tenía la vida perfecta. Otro. Era de la primaria. Eso es mi casa. Ok. Eso es la primaria. Órale, órale, va. Entonces me acuerdo que una vez fue así de que los voy a invitar a mi casa a que hagamos el trabajo a partir de esas mamadas de tenemos que hacer un sistema solar, ¿no? ¿Para qué putas queremos hacer un sistema solar? ¿Para qué aprendieras? ¿Qué pedo, güey? Sí, seguramente me quedo igual la distancia de Marte a la Tierra. Sí, huevo, huevo. Tú mides con un transportador, no te falta un milímetro. Jamás pasó eso. Bueno, el chiste es que no, pues hasta trae el morro así de que si quieren vamos lo hacemos en mi casa porque tengo un chingo de material porque aparte tiene familiares que ya estudiaron, güey, ¿no? Así de, no mames, sobra un chingo de engrapadoras, Maten. Sí, ya sobran. Ahí mamá, no, ya la prepa. Ey, no mames, llegamos a la casa y hay esas casas que tienen así tres portones para los coches, la de persona, pero con reja y aparte te habla la señora de la limpieza, ¿no? Así de que ya llegamos y pásenle, jóvenes. Ay, hijo de tu puta madre. No, yo sí me sentí como María la del barrio, güey. Me faltaba mi perrito mechudo, güey, así de que, ay, no te preocupes, Pulgas. Te juro que algún día vamos a tener todo esto. Eso es Marimar, güey. Es igual. Era la misma actriz, güey. Si te lo juro que sentí así como, te juro, Pulgas, que algún día vamos a tener todo esto. Y Pulgas es su mente, oye, claro, ¿no? Croquetas, ¿no? Jardín, güey. Pero como costeñito el perrito, ¿no? Sí, el jardín, sí. Aparte eran esos güeyes que a mí me daba, ja, pobre pendejo. No sé si te voy a pasar. Güeyes que usaban zapatos sin calcetín era burlable, así como, qué pendejo, ¿no? No, pues no, güey, nunca, güey. Bueno, yo cuando lo vi me sorprendí. Es que tú buscabas lo malo para... Necesito humillarlo de alguna forma, güey. Sí, güey. Porque ese güey me estaba humillando con sus ojos verdes, nada más. Sí, no, para mí la época era Michael Jackson, así, todos zapatos y calcetas y chamarras y peluchas, así, ¿no? Nah, no mames. Ese güey. Peluche, güey. Pues para que te veas un bien guau, ¿no? Reto Pepsi, güey, ¿no? Ajá. No, no mames, el güey así. Parecía que estaba en gancuncito, papá, así, pantalones, así. ¿Cómo se llama esta pinche tela mamona? Este pana. Este... No, este... Peluche. No, ¿cómo se llama la tela de mamona que se arruga? La que usamos en la boda del güero, ¿cómo se llama? Ah, Lino. Sí, es Lino, ¿no? Sí. Bueno, el güey sale así de que es sábado, nos pasó su dirección, una casa que yo no conocía, que por cierto, después descubrí el barro de San Miguel en Iztapalapa. Ok. Es un pinche barrio que tú dices, nah, no mames, no me meto ahí, nah, mames, ¿dónde están hoy? Hay españoles, hay americanos, hay viejas, eh. No es cierto nada que me estás contando, La ahorita no, güey. He te hecho perder el tiempo. No, la ahorita yo acabé la primera normal, güey, tuve mis dos amigos y... No, sí, pendeja. Bueno, llegaste y estaba todo muy rico. ¿Ves a donde está Rojo Gómez? Sí. Rojo Gómez. Es que no sé por qué estamos hablando ya del güey que tiene... Voy rápido, güey. Donde está Rojo Gómez para acá está el centro de Iztapalapa, que es San Pedro, San José y todo eso. Ok. En el mercado. Y de Rojo Gómez para allá donde está el Instituto Andersen en San Miguel. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Ah, pues métete un día con madre, güey y vas a encontrar gente de así, de... Ah, chingada. Como que aquí es Polanco, ¿no? O sea, no mames, se convirtió en Pedregal. Se convirtió en Pedregal y de hecho de ahí es Arturo Peniche, güey, de San Miguel. Ah, no mames. Sí, porque dice soy de Iztapalapa. Sí, pero de San Miguel, campeón. Entonces... No conozco esa zona, güey. Bueno, está bonita. Bueno, te la recomiendo. El güey era de ahí. El güey era de ahí. No iba a pasear. Y no mames, pinche casa así, pasada de verga y todo así. Dije, no, güey. No tengo poderes contra él. Güey, no te citas mal. Iban a la misma escuela. Están ricos. Pero no entendí por qué. O sea, ¿qué? No, tranquilo, güey. ¿Por qué el niño va en la escuela de gobierno en la que no mames? Eso sí bien. Porque también dicen que hay papás que es así como de te voy a meter en la escuela de gobierno para que veas y los papás lo hacen para un sentido de superioridad. ¿Será cierto eso, güey? Es que si lo llevo a una escuela igual. Yo creo que hay gente tan culera que no. Quiero que vaya ahí. Para que opaque a todos. Para que sea el más verga. Más bien siento que ha de ser como que, no, güey. O sea, para que vayas y te des cuenta cómo es la realidad de nuestro medio. No, para que vayas y te juntes con niños que no están hablando todo el tiempo de dinero, ¿no? Por ejemplo. No sé. Que sí convivas con niños que agarran un peal michepalito y se imaginan algo. A ver, tú tienes un hijo. ¿Lo meterías a tu primaria? No. Es que también esa es mi conclusión. Si fuera la primaria de hace 20 años, sí, sin pedos. Pero ahorita ya hay un puro pinche chacalgo y ahí sí, no mames. Sí, ahí hay niños que ya entran contados. Una disculpa con todo respeto a la gente que vive alrededor de mi casa. Mira, todo lo que es la educación pública hoy en día secundaria y primaria está lleno de rateros, de lacras y de gente que lo que piensa y en su futuro es vender drogas. Especialmente la pinche secundaria diurna 275 con José María Velasco chingna a su mandato. Ahí lo que se mueve es droga, es sexo sin protección. Yo también no debería mucho meter a mi hijo ahí. Pero bueno, entonces... El play. El play. Ese fue el ricochete. Tienes tiempo para el play, güey. Sí, güey, pues eso íbamos a hablar, güey. A ver, no, pero tú no me contaste. ¿Qué quieres que te cueste? Te dije de las edades que cómo lo conociste tú el Game Boy. O sea, cómo fue así de que oh, amado Game Boy, te conozco en vivo. No, pero es que ya te dije lo tenía un primo. Tampoco me hables así, pero aguanta, güey. Tenía un primo. ¡Oh, no! Esa ya es la mierda. Esa ya es la mierda. Ok. Voy a empezar a hablar, Chris. Voy a empezar a hablar. Pasa el tiempo. Sí, sí, voy a empezar a hablar, güey. Ya te había dicho que lo tenía un primo y un güey de vara, güey. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pero nada más lo jugué así y nada. El que conocí mejor fue el Game Boy Color. ¿Recuerdas el juego? Así de que... Ah, no, es el juego de los super... Uno era un Wario. ¿Un Wario? ¿Un Wario? ¿Un Wario? ¿No? Y había otro que era de una cocinita, güey. Pero no me acuerdo cuál era ese pinche juego. ¿OberCockit? No, güey. Ya sé que tal vez me dijo. ¿Qué? Recuerdo que cuando lo jugué era como tres niveles y era un cocinerito que iba agarrando ingredientes una madre así. No me acuerdo cómo se llama, pero yo estaba enviciado con ese pinche juego y llega mi tía y dice ¡Ah, ese juego está bien chido! Yo le digo el juego del cocinerito y por eso se me quedó desde entonces el juego del cocinerito. Es como tenía un juego regulable, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Este... No recuerdo si era ruedita o era un botoncito. No, no. Sí, era como ruedita. Sí, ¿no? Este... Pero ese es el único juego que jugué de Game Boy en la casa de tu primo. En la casa de mi primo y fue la única vez que toqué yo un Game Boy porque el güey que llegó en la secu con su Game Boy nada más lo jugaba él. ¿Y ese primo sigue vivo? Sí. Ah, sí sigue. No, en mis historias no mueren, güey. Ah, ok, ok. En mis historias sí son felices, güey. O sea, normal así. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? ¿Y nunca le dijiste por ahí tu Game Boy? No, no, güey. Kitchen Panic. ¿Kitchen qué? Panic. Ah, no mames, lo voy a conseguir, güey. Ok. Porque yo soñé un chingo con ese pinche juego. Me encantó tanto y me quedé con tanta curiosidad de qué sigue, qué sigue, qué otros niveles hay, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Kitchen Panic? Bueno, ojalá así sea. Pero con el que tuve más contacto fue con el Game Boy Color. Ok. Sí, me acuerdo de esa época. El moradito. Yo estaba en la secu. Ajá, yo también yo estaba en la secu. habían un chingo, habían como cinco colores. No sé si ya lo conté, pero había un güey de la secu que tenía varo y lo recompensaban con un chingo de cosas. Y también tenía un husky. Y el güey también tenía un husky y ojos así, era como Jaime Camilita. No, era un güey muy gordito. Y llegaba siempre con el furby, el gordojo, ese boy y la chingada. No, pendejo, pues así era, es una descripción. Está bien. Pues ese güey. Güey, también el furby era símbolo de varo, ¿eh? Nada más lo tenía ese güey, nada más se lo conocía ese güey. Y creo, sin mamada, creo que a mi primo, al mismo primo, tenía el furby, güey. Es que sí, o sea, conozco esa generación de que los niños entendíamos quiénes éramos, quiénes éramos por lo que teníamos. Ay, güey. O sea, yo tenía mis santos así. Y mi ring. Con el ring, güey. Ah. Pero ese güey llevaba su Game Boy y siempre llevaba un juego diferente cada semana. A ver, güey. Eso no había pirata. No, güey. O sí había, sí, sí, sí había pirata, pero ese güey no llevaba a los piratas. Y lo que empezó a hacer el cabrón era de te lo rento por 10 varos. Te lo rento por 10 varos. No sé qué tanto varo tenía el cabrón porque yo era muy fan de Metal Gear y yo le dije a ese güey, no mames, no tienes el de Metal Gear para Game Boy. No, güey, sí, hay un Metal Gear para Game Boy. Pero era color sin luz, ¿no? Sí, era color sin luz, pero tenía color, güey. O sea, si dices wow, wow. Oh, wow. En la noche no se ve ni pito, pero de día se juega uno a todas, güey. Pero si dices oh, wow. Es que me acuerdo que lo vi, no le ves chiste, era así como, pues ese color, pero no se ve, o sea, en la noche es como, a ver, no sé, en la noche no se ve. Ahorita ves un Game Boy normal, un Game Boy Color, no se ve. Y inclusive el Game Boy Advance, güey. El SP. Ah, el Moraditos. El SP sí tenía los. Pero entonces este güey empezó a rentarlo y te digo, yo un día le dije de la nada, güey, estaría chingón que tuvieras un Metal Gear. Ah, ok, sí chingón. A la otra semana llegó con ese pinche juego y me dijo, lo compré para que tú me lo rentes. Hazme el chingado favor, No, ya te haría visión, Sí, güey, yo le dije, ok, sí te lo rento, güey. 10 varos. Pero ¿por qué creías Metal Gear? ¿Dónde dijiste? Existe Metal Gear. En las revistas. Ah, todos en ese tiempo veíamos este, o comprábamos revistas que Club Nintendo, este, ya después hubo otras como PlayStation Max y así, pero llegábamos a comprarlas y ahí te enterabas que había Game Boy. No hubo lanzamiento y no te pierdes de Metal Gear. Sí, güey. Y tú, wow. O a veces, este, si alguien más te decía, ya viste que hay un Metal Gear para Game Boy, no mames, neta, güey. Pero nunca lo has jugado en otra cosa. No, o sea, lo viste en revista y dijiste, algún día lo veré esta madre, algún día lo voy a ver. Y que te dicen, toma 10 varos. Ahí está. ¿Pero qué? ¿Era por hora o así? ¿Por el recreo? Ah, a ver, ni por hora, güey. Sí, güey, ya después creo que ya lo rentaba por hora, pero ya no se lo renté yo, ya prefería tragar. Sí, ya sé, ¿no? Sí, güey. Pero así, lo veías así como de lejos de, puta madre, quiero esa mierda en mi casa, Cabrón, yo fantaseaba bien ojete con el Game Boy Color, güey. Y nunca te aplicó la de, pues te lo vendo. Nah. Dame 50. No, ese güey, ya después, no duró mucho que en el Game Boy Color, ya después llegó con el Game Boy Advance, güey. Me refiero, güey, de lo que quiera el niño. Una vez, este, me acuerdo que me dijo, voy a salir temprano. Aparte tenía relación con todos los pinches maestros, no sé, güey. Era un güey que era muy querido en la escuela, porque aparte de ser buen pedo, tenía barro, güey. Y era un muy amiguito del director y que del prefecto, ya sabes, todos lo amaban al cabrón. Y llegó, este, un día y me dijo, hoy voy a salir temprano, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Dónde vas a ir? Porque no yo bien con todos. Oh, le pedí, este, permiso al director. Salir a las diez y media y mi papá va a llegar por mí y me va a comprar mi Game Boy Advance. Hijo de tu pinche, güey. Qué ya perfecta de morro, güey. Y ya lo vi salir, güey. Cámara. Ahí nos vemos pinche ardilla. Ahí nos vemos pinche ardilla. Ay, por cierto, al rato pasa en Jurassic Park. Así en mi casa la voy a ver. Nomás me lo dijo así, güey. Pero la están poniendo ahorita en cable. ¿Tienes cable? ¿No? ¿No tienes? Ah, ahí los vengo. No tengo nada. Tetris. Miren güeyes que tenían todo cable, este, videocasetera. Y llegó con su Game Boy Advance y mamón, porque aparte traía una pantalla encima que hacía ver la pantalla más grande, güey. Oye, ¿no me salió un morado? Sí, en el primer lanzamiento sí. Solamente le he visto un morado en mi vida. No, de día después salió negro, rosa, transparente. ¿Vas haciéndolo? Sí, transparente, plateado. Plateado. Ok. Ya leía un chingo de... Pero el moradito es como el, uff, tienes el verga. El original. Ok. El primerito. Así va, así. Si tienes este chingo. Llegó con un juego que se llama Clonoa. No lo vi, ¿De qué hablas? No tienes que destapar cloacas. Ah, güey. Es el Clonoa. Tienes que tomar clonas de pan, Tres gotas. Es un güey que tiene estrés y está todo el tiempo así, güey. Busca el Clonoa, busca el Clonoa. Pero tengan cuidado porque llorar es una enfermedad. Ah, no mames. Ese pinche zapa hasta acá se escuchó. Ok. Entonces, bueno, pero ¿de qué el Clonoa? Era plataforma, güey. No te digas que no. Era plataforma, sí, iba saltando y la chingada, güey. Ah, de como Metroid y así. También ese güey, a ver cómo se llama, a ver, es cómo se llama ese de Game Boy Advance, el Clonoa. El Clonoa. Clonoa, pero tenía otro nombrecito, güey. Clonoa se pam. Clonoa se pam, exactamente, güey. Pero a ver, este, me estoy saltando porque ya me salté el Play, pues. ¿Tú cómo conociste el Play? Ah, no, es que querés conocer tu historia de tu Game Boy. Así se llamaba el Clonoa. Clonoa, ya. Es que Empire of Dreams y había otros. Ah, sí. O sea, sí fue, ¿verdad? Nunca tuviste así de que, bueno, papá, llámame el Game Boy, toma, hijo, el Game Boy, pero ya estamos en el Game Boy, puta madre, ¿no? No, la vez que mi papá me dijo, te voy a comprar una consola así, la que me pidas, fue como a los diez. Cuando había un cerdo volar, ¿no? Cuando un cerdo volar y saques diez. Huevos. En todas las pinches materias y nunca se lo cumplió, jefe. Pero tenía como diez años y yo quería el Nintendo 64, güey. A los diez años dijiste, jefe, olvídate del Game Boy y esas mierdas, ¿no? Ya, ya, no te preocupes, ya no lo quiero. Es más, trompo de si lo compras. Le iba a comprar, pero ya. Está en la cajuela. Tíralo. Tíralo. Quiero el Nintendo 64, así vi ahí a Nintendo Manía y Gus Rodríguez hablando de, es que aquí hay una pared secreta y yo vi un pinche ridículo así en un, en un cuaderno. Ah, el tip de la pared secreta que no sé. Tiene 30 años que lo compre. Se día cuando tenga el Super Mario 64, me acuerdo de esa mano. Y dice, oh, 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 ya terminaba así Mario. Ah, sí, ya llegaron. Salvas a la princesa. Ya, la princesa. Toma tu pastel, Mario, huevo. ¿Quién descubre esas madres? ¿Cómo acabar Mario 64 en un minuto? Así de, ah, chinga. No sé, güey, ¿quién dijo saltando al techo y otra así? Brinca un chingo de vez para atrás y se te salen del mapa. Pinche gente sin que hacer, cabrón. Bueno, y tú hiciste eso así de que, ok, brincar un chingo con el culo hacia atrás. pues ya sabes, ya después con la era del intercambiente, net, güey. Ah, pero o sea, en ese tiempo si jugas así de brinco aquí. Ah, en ese tiempo los secretos eran, ahí hay una pared secreta, güey. Ese cuartito tiene una vida, güey. Así eran los finches secretos, no era de hackear el pinche. Pero no me dijiste cómo te lo compró, así de que nunca le saqué. Allá voy, allá voy, allá voy. güey. No, espérate, esos güeyes que no cogen, espérate, espérate. Y aparte son este, este, ¿cómo se llama? Este, pasivo y. Pues yo nada más veo que ese güey se lo coge ese güey. Pues es que es la primera etapa, güey. Pues este güey también. Mames. Bueno, ya. Todos viendo así como de, ¿iban a coger o no? No, si van a coger o no. No, también cuando quieran, güey, déjalas que se calienten bien. Sí, también hay toma de. A ver, güey. Tranquilo, pendejo, tranquilo, Este güey voltea la tantito, porque se vaya a transformar. güey, porque este güey que esté así viendo. Viendo la pensión en la tele. Esta es una tele, güey. Este güey se la está viendo. Ok, este, mi papá me dijo, oye. Papá. Mi papá me dijo, oye, ¿no te gustaría mejor otro aparato que viene bien chingón que lo está desarrollando Sony? Que ya no son cartuchos, ya son discos. O sea, le pediste el Nintendo 64 y te dijo, no sea usted pendejo, viene algo mejor. Este, viene algo mejor y más tecnológico, trae discos, ya no son cartuchos, y se llama PlayStation. ¿Y por qué sabía tu jefe? Así de, ah, qué pedo. No sé. Y ahorita le pregunto, no se acuerda. Digo, yo nunca te dije eso, pinche narco, ¿no? No, pero si me lo dijo. Mi papá un día íbamos en el carro y me dijo, oye, el Nintendo 64 está chido, pero hay otro mejor. ¿No quieres ese? Ah, es que el Mario y la chingada. A ver, me llevó a mi ave. Si quieres, vamos a ver los juegos. Y tú, ellos, no mames, si era mi ave. Te enseño los juegos, los checas, y ya me dices si quieres el PlayStation o no. Órale va. Y tu primo así de, mira el Nintendo 64, chinga tu madre, voy a mi ave. No, 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 le dije, aguanta, voy a ver los juegos y a ver si sí están chidos, ¿no? Entonces ya fui, y me acuerdo que, creo que ya estaba a la venta, güey, porque llegué y tenían ya estas cajas de zapatos eternas con un chingo de juegos, güey. Y ya yo empecé. ¿A mí me llegaste a mi ave? A mi ave. Ah, llegué a mi ave, era un pinche emporio de luces y de ruedas. Y de los tacos y las chingadas. Ese güey está ahí eternamente. Es como la señora de la tlapalería, güey. Sí. Es el mismo güey. De hecho, si vas, es el mismo trompo de cuando tú fuiste. No, no se ha acabado. Se ha acabado. Ese trompo de tacos ahí está ahí. Está bien raro, ¿no? Como un güey dijo, es pinche plaza de la tecnología, voy a poner tacos aquí. Pero voy a poner un pinche trompo que no mames, necesito seis cabrones para colgarlo. Yo te imagino que los güeyes de arriba, no seas cabrón, el humo me está quemando los discos. Me vale verga, güey. Me vale verga. Es que nomás tiene toda tu peste así, como veas. Yo creo que hay güeyes que compraron juegos y sí llegaban y huele a pastor aquí, güey. No sé por qué. A lo mejor hasta se bloquearon, no sé, como de pon un uble o algo. Oye, yo digo que no. Vale. Ese es que llegaste y no había tacos. Ya, siempre han habido tacos ahí, ¿no? Sí, güey, siempre han habido tacos ahí. Entonces llegué y a explorar así la caja de zapatos con los juegos. Y no te castraron 17, Es que un amigo busca lo que te gusta, yo te puedo ayudar. No, pues acuérdate que todos ahí son bien pinches toques, cabrón, ojetes. Parece que te están haciendo un favor. No sé si te están asaltando o te están vendiendo, ¿no? Ajá. Entonces ya empecé y vi así el de los Rugrats. ¿Pero qué? ¿En PlayStation? ¿En Play? Ah, ¿tú sí de qué? Ah, no mames. Y ya están los juegos ahí, ya están los juegos en CD. Escúchame, pendejo. Ahí están los juegos ya, la caja de zapatos enorme y aquí estoy. La caja de zapatos, dije, pues ese güey está en los tenis, No me quedan las cajas de los zapatos. Es que también venden un putero de tenis, güey. pero estoy hablando de juegos, pendejo. Por eso, porque yo dije, el güey entró, vio la zona de los tenis y empezó a buscar en la caja de los zapatos. No, no, Y viene de los Rugrats. Por eso te decía, si ubicas las cajas de los zapatos eternas, No, es un chingo de juego. Pendejo, güey. Pero es que escúchame, pendejo. ¿Cómo se ve una caja de zapatos? Tienes que escuchar la frase completa. A ver, está bien. Inténtalo, güey. Mira, ubicabas las cajas de zapatos eternas con un chingo de juegos adentro, que tú llegabas a los tiengues y en cajitas todavía. Ajá, en cajitas. También ya después venían en bolsitas, ya que era de la madera y porque luego ni en. Ajá, entonces llegaba un puesto después de la tienda de tenis, ya pasé la tienda de tenis. Llegué a los juegos y cajas de zapatos eternas con juegos. Ok. Y ahí ya te ubicaste. Ya. Dijo, sé que estamos hablando de cajas de zapatos a donde no hay zapatos, pero pasaron por los zapatos, pero compras en los juegos. Muy cabrón para mi mente, pero lo entendí. Órale. Y de repente dijiste, no mames, los Rugrats. Ajá, los Rugrats. ¿Qué? ¿Eres fan de esa mierda o qué? No, te estoy diciendo que lo vi. Ah, yo dije, no mames, qué juegazo. No, pero sí es un juegazo. Ya después voy a eso. Pero vi así juegos de los Rugrats, juegos de Tarzán, juegos de bichos así, no mames, qué chingón, güey. O sea, no mames, son películas. Pero sí dije, precisamente, sí dije, no mames, son puros juegos de películas. O sea, son para niños. Entonces le pregunté, ¿no tienes el contra? Sí. Y ya, güey. Para PlayStation. Para PlayStation, güey. No sabía qué salió. Hay un contra, hay un contra bien culero, pero hay un contra, güey. Entonces, el güey pasaba otra vez por los juegos. No mames, yo hice eso, pero tenían que pasar por todos los juegos para llegar al contra, Ahí está el contra. Mejor empiecen al revés, ¿no? ¿Tiene el contra? No, tengo que empezar desde el principio. Sí, aquí está el contra. Y ya cuando vi el contra, dije, no mames, se ve chingón el contra, güey. No, pues sí tienes razón. Que nada más juegas en arcade. Bueno, pues ya, lo tengo en mi casa. O en Nintendo. Bueno, sí también existe en Nintendo. A ver, dame un momento. Y ya tú decías, no mames, es contra, ¿no? Entonces ya le dije a mi jefe, no, sí se ve cabrón. Abrí la cajita y ya vi el disco. No mames, no puedo creer que esta madre sea un juego, güey. Por abajo se ve morado, ¿no? Por abajo se ve morado, güey. Entonces ya le dije a mi jefe, sí, sí quiero el PlayStation. Ok, ahora le va. Te lo van a traer los reyes, me dice. Hijo de tu madre. Aquí tiene el su disco, joven. Yo vengo cuando más calma después, ¿eh? También el señor sí de que, no mames, señor, vienen a ver juegos y no tienen la consola. Me hiciste pasar por todos los pinches juegos para que no te lo lleven. Estamos en agosto, güey, no mames, güey. Pues creo que sí. Pues sí, no mames. O sea, ya vi cómo está el mundo, pero no lo vas a tener. Entonces ya, yo mi papá ya me había dicho qué pedo con los reyes. ¿Qué? ¿Cómo que qué pedo? ¿De qué hablas? O sea, que los reyes ya... ¿De qué hablas, pendejo? Que ya dejas de recibir regalos de los reyes. Ah, o sea, que sí vienen a tu casa, pero hay un momento en el que sí sabías que reciben una carta así de que, señor jefote, a partir del próximo año lamentamos informarle que ya no visitaremos su casa. Exactamente. Le pedimos, por favor, que cualquier regalo futuro venga de su bolsa. Ya no me mande más correos porque se traspapelan, ¿no? Porque hay dos versiones, pero la realidad es que los reyes magos sí existen y que dicen, no, los reyes magos son los papás después de esta carta, cuando ya cumples una determinada edad. Sí. Pero sí existen. Los reyes magos existen y también los aliens. Es la verdad absoluta. Ok. Entonces Jaime Maussan te dijo, qué poca madre que tu papá te llegue a ver juegos de Play y la consola no está. Sí, exacto. No te dijo, bueno, llévate los juegos para que algún día los den. Ni de pena, ¿no? Ah, Entonces, este, me dijo, te lo van a tener los reyes y ya me enteré después que una tía en Los Ángeles, California, me compró el Play desde allá y ya vino en su cajita. Se llamaba A Los Méxicos. Play Station. Play Station. No venía con nada más. no, PlayStation, me llamo PlayStation. Y qué bueno que venía allá porque igual me compraban el Poli Station. Pero imagínate así, viene el gabacho y todo falló. A ver, ¿garantías, putito? No, sí, güey, no había pedo. A mandarlo de la grasa. Mi tía sí dijo, este, pruébelo y cualquier pedo me lo llevo. Y van así. Ya se llaman las, güey. Bueno, pero sí dijiste, no mames, la caja, ¿tienes la caja así de, soy niño? ¿Por qué hicimos tanta pendejada de morro? No guardar, güey. Pero tiene que ver con la Navidad porque yo desperté, yo desperté. Ya habían pasado agosto, septiembre, octubre, no había pasado. ya pasó. Siempre. De puta madre, puta madre, que ya pasan los meses. Viviste lo mismo que yo, me voy a llevar el PlayStation al Cerro de la Estrella. Ah, güey, dije, lo voy a botar ahí, lo voy a botar ahí, a ver si es cierto que no. Voy a llegar con el niño del husky y se lo voy a aventar en la jeta. Mira, puta. Ajá, puta. Mira, pinche putea. Putea. Tan enojado que estabas. Abrí los ojos, fui al árbol y ahí vi mi cajita de PlayStation. De Eteres, otra vez. Brick Games. ¡Ya! ¡Puta madre, no! No, pues sí, yo me acuerdo que venía en una cajonona, ¿no? PlayStation venía así de que, wow, ¿por dónde comenzarías? No, así era un cajonón. Les había una madre así. O estaba muy chico yo. Sí, porque ahí tengo la caja y no es tan grande. ¿Y era con dos controles ya? No, con uno. Hijos de su puta Sony madre. No tenía ningún juego, güey. ¡Puta! Nada más traía un juego de demos. Y decía DualShock. Dual, no, sí, sí, cierto, sí traía DualShock. Era el control gris, gris cemento. Los primeros modelos de PlayStation no traía DualShock, que era la vibración, pero este ya traía, güey, ya había pasado como un año de lanzamiento. Pero si era un gris feón, ¿no? O sea, como que decías, es pinche gris como de cemento. Simplón, ¿no? Sí, güey. Pero su PlayStation era toda de colores, así, pese verde, amarillo, rojo, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? ¿Te refieres al logo? Ah, el logo, o sea, todo era gris, pero pues eso le salvaba así de, ah, mira, tiene un color, güey. Mira, sí es de juegos. Sí de juegos. ¿Y qué, güey, esa llegaste y que dijiste, no seas puta? No seas puta. Por fin voy a ir por los Rugrats. Exacto. Pero mi mamá sí fui por ese, güey. Ese día. Sí. Porque no hay juegos. Bueno, lo conecté y esa madre no traía entrada para mi tele, porque ya las teles traían estas de audio, video y el blanquito, que quién sabe qué es, güey. Entonces, no trae jefe. No, si te compré el adaptador, digo, los reyes te trajeron el adaptador. Y ya traía un adaptador que le conectabas a esas tres madres y ya traía la antenita de rondana. Y ya podía jugar. El primer juego que jugué fue el de Spyro con las demos que traía. Spyro es un dragoncito. Un dragoncito, güey. Y ahí me cagué porque el dragoncito topaba con pared y se convirtió en Carlitos. No, no, no. No, güey, no hables de los pinches Rugrats. Se cagó por algo. No, no, no me cagué porque el pinche dragoncito pegaba con pared y el pinche control. No mames, 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 Y le dije a mi hermana, vibro, vibro, No, mira, pucha el cuadrado que choque el dragoncito y vibra. Ah, no, sirve. Uy, lo que se viene. Madre pinche Mario pendejo, dije, qué bueno que no tengo el pendejo ese de Mario 64. Agarré las notas así de los trucos y. Para la basura. Así de que con el culo hacia atrás en la escalera ya no sirve para nada. Y en ese momento mi papá me dijo guárdalo en sus uniceles y todo porque lo vamos a llevar a chipear. O sea, él ya también se la sabía. Ya se la sabía. Y guárdalo todo porque esto va a valer verga hoy. Ahorita si viene Sony se va a emputar. Hoy vas a salir con 100 juegos de ahí. No, no, tampoco. Porque en ese tiempo los juegos estaban caros. Un juego te costaba ciento y tanto dinero. Como 150. Ajá. Pero venían en cajitas. Sí. Ya después ya evolucionamos a 10 baros. Súper verga. Así los acabas y pinche disco así. ¿Cómo se llama este? BenQ uno así. Ya la verga. No, pero estos todavía sí tenían su caratulita rica. Y se esforzaban. De hecho hasta las envolvían en celofán, güey. Para que parecieran así. Está bien cerrado, güey. Entonces ya llegamos y mi papá sí aplicó la de ¿cuánto cuesta? No, pues 300 baros. ¿Qué? Chipear. Ajá. Y ahí llegamos otra vez a mi ave. Con el mismo güey, no, porque. Ya hablé mucho a tacos ahí. Ya hablé mucho a tacos. No, aparte, era el primer puesto, no sé si te ubicas, que estaba un puesto de tenis. Ajá. A la derecha, luego, luego, pinche puestote localote. Sí, estaban atascados. Era una vitrinota y siempre estaba atascado, güey. Y siempre hacían güeyes como que según estaban en chinga, pero no estaban haciendo nada, güey, porque no estaban atendiendo a nadie. Sí. Tú llegabas y preguntabas por algo y siempre veías un güey corriendo, güey. Espérame, espérame. Ajá. Bueno, a lo mejor pensamos eso, pero yo me acuerdo que ahí llevé a chipear también del mío, pero continúa. No, yo lo llevé así como que a la izquierda hay unos escondidos y todavía subes las escaleras y hay otros más escondidos ahí. A donde se ve una persona ya bien, un señor así de que qué tal, buenas tardes. Como que las de abajo son a huevo, ¿no? Así de, ¿te gustan los tenis, amigo? A ti, güey. Y la parte son mamones, güey. Los de abajo están tan ocupados. Sí, como que siente que venden kilos de, güey, yo soy aquí quien mueven, ¿no? Sí, que es el, ¿cuánto cuesta el chip? 300. que chingan a su madre los de madre de abajo. No, no es cierto. no, 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 pero así cambia en su actitud, pero cuando los veamos así de que, ah, una vez me mandaste chingada a mi madre. Todo bien. Es de broma, es de broma. Ah, sí comemos tacos ahí también. Entonces, subí y ya son güeyes más jóvenes, más chidos que si te atienden. Los de arriba. Los de arriba, güey. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. Ah, te dicen primero buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, sí. Ay, perdón. Antes que nada, güey, ya comiste, te dicen. ¿Te gusta comer? Vamos a comer chile relleno con papa, ¿no? Estamos diciendo mamadas, güey. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey, aquí hay un puche dragón ya, güey. ¿Qué haces que de repente se habría así el de los cazafantasmas, la gárgola esa, güey? Oh, ¿cómo se llama esa gárgola? Que vive de repente y se mete a las casas, güey. El, este, el pegajoso, ¿no? Ah, una pinche gárgola de ojos rojos que se mete a un departamento en una fiesta así de Halloween y te pasa, es que este güey así, ah, no mames, que hasta una vieja se avienta así del pinche piso de no mames, una gárgola, adiós. No mames. No me acuerdo de eso, güey. Bueno, pues un día ve a los cazafantasmas y te sorprenderá. Un día la voy a ver, güey. Le hice resumen, pero ni de pedo me acuerdo de eso. Muy bien, muy bien. Este, ya fuimos y ¿cuánto cuesta? 300 pesos, pero lo haces aquí, que yo te vea aquí. Sí, sí lo armamos aquí, jefe. Es que no, eso era súper, no, pues qué pasó, sí, es el ingeniero, porque sí existía el ingeniero, es que el ingeniero tiene que traer el chip e instalarlo. No mames. A mí sí me dijeron eso, bueno, obviamente nunca lo pagué, pero en generaciones era de que, no, es que hay un ingeniero en laboratorio. Ay, chinga tu madre. Ay, por Dios, el chip no lo traen así de Japón, y lo tiene que poner el güey con microscopio. Y viene de Japón el señor. No, viene de Japón el chip. A mí me iba a decir que sí. No, 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 o sea, te juro por mi madre, güey, que decía, lo que pasa es que es un chip así, señor, y tienes que ponerlo, y se lo pone con laboratorio, en laboratorio se lo ponen con una lupa, y solamente el ingeniero sabe dónde, y si se lo chinga yo no sé. Está bien. Chinga los mamadores, porque yo no le puse el chip. Nada más era una madrecita, así como que conecto este cable aquí, fin. Ahí te va. Una pinche carcomanía, y fin. Pero bueno, si quieres termino mi historia, que ya, ya va a terminar. No, 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 no te voy a decir que no fue mi chip, al güey que le dijeron eso. Era un compa que tenía el PlayStation. Ok. Y así de que le dijeron que era laboratorio. No, si quieres termino esto, y ya platicas tú cuándo. Ya conté lo caro. Ok. Este. Lo armas aquí. Ya voy a hablar, ya voy a hablar. Ya, para que no pongan. Qué rica verga tienes. Es que te tardaste, güey. Ya, perdón, perdón. ¿Lo haces aquí? ¿Lo hace aquí, jefe? Sí. Ahorita mismo, pero me tiene que esperar, porque ve esas otras 10 PlayStation que están ahí atrás. Y todos ahí. Esos están pendientes. No. ¿Cómo que no es el IMSS aquí? No, no, no. Y son güeyes que ya la dejaron, jefe, y pues me tendría que esperar aquí. ¿Cuánto te tardas? Tres horas. Y mi papá fue así, huevudo, ¿no? Aquí me espero. Aquí me quedo. Aquí me espero. ¿Dónde puedo sentar? Ahí hay un banquito. A huevo. A huevo, puto, si no me siento. Y pinche culito, que queda bien, ¿no? Siéntate, aquí hay tacos de luz de afuera. No, y ya nos sentamos. Pero dice que oigo así como que, ah, vale, verga. No, y no fueron tres horas, güey, fue media hora, pero como ya vio a mi jefe ahí. Si quieres, se lo hago de una vez, jefe. Sí. Como ya vi que tiene los suficientes huevos bien puestos y no va a haber el fraude. Es que sí le aplicó la de, este, pero me tendría que esperar, o me espero, pero es como tres horas, unas tres horas. Aquí andamos. Pero, pues tendría que esperarme en ese banquito, pues solo que sea eso. Aquí andamos, sí. O sea, huevo, pues tendría que poner su culo aquí. Pues lo pongo. Lo pongo, mira, está bien pinche puesto mi culito. Sí le aplicó mi papá, pues aquí no vas a quedar, te juro que el señor sí aplicaba la de, no vamos, ahí sigue. Pásame el cautín, este, el tornillo, la chingada, y si nos voltea a ver. Pásame el chip de Japón, que venga el ingeniero, ya llegó, ya llegó, pásame flexor y lupa de Perlenmeyer. Así de, así de, jalala, pinche weiski sofre. Y los weis esperando. Ay, que está bien avanzado y la tecnología. chingo mi puta madre. Pero ya cuando vio, así decía, ¿no? Ya cuando vio que mi papá no se movió, fue así como que, bueno, si quieres se lo dejo ahorita, y ya lo abrieron, a ver hijo ven, los dos nos paramos así de, no mames, ese es mi play, y yo voy a andar, wey así de, ajá, no, porque ya tenía el, ah, modo verga, ya quedó jefe, pero nunca viste la acción así de que, no mames, es pinche cablecito, fue un putiza así como que, chuchu, ah, ok, sí, ya quedó jefe, ay, joder, a ver, y si te lo probaba, no así de que, mira, ponle el juego que quieras, ahí está, ya lo abrió. No, porque mi papá. Ah, ya lo pegué ahí, exactamente, ese era pinche play feo. Mi papá se aplicó la de, ¿me lo puedes probar, porfa? Claro que sí jefe, tres días de garantía, pues si le falla, venga mañana. Le ponían la pinche, este, calcomanía, así con Mario, así, así, somos de aquí. Ajá, local tal verga games, así se llamaba, verga games, verga games, local tal verga games, pase usted. Pero no te pasaba que así se llaman todos los locales, loyalty games, este, chinguan guanchón games, los mejores games. Ajá, los mejores games. Esta calcomanía nada más no la toque jefe, y esa la trae garantía, ¿sí por qué queda? De garantía. No, no, nada, no, nada, güey. No, pero si la desgastas es que la triste. ya, o sea, no quiere que la maltrate. Ajá. Me dijo, no la toque yo así de, ten hijo, cuidado con la calcomanía, hable claro señor, ¿no? Tres veces de garantía, me lo trae, cualquier pedo, si no le lee los juegos, o si se descompone, yo se lo arreglo al jefe, yo creo que sí, tome 300 baros, y ya nos fue. 300 pesos, fíjate, es lo que ya dije. ¿Quién fue el primero que dijo? Ya sé cómo hace para que no nos pirata, nada más hay que pasar esta mierda aquí, sí. Creo que si hay historias, si buscas en YouTube, te explican tantito, y no entiendes ni puta madre. Pero ¿quién fue? Un brasileño, un colombiano, Y digo, ¿qué ha de ser este Bill Gates? No, digo, a huevo tiene que ver un, ¿quién fue? Bueno, un americano, un quien así que dijo, no mames, yo le sé a la tecnología, y pues ¿para qué le lo es pirata, nada más es esto? Güey, tienes que saber, ¿no? No creo que sea así de huevos de, pues un día me puse a picar a los cables y ya lo leía, o sea, no güey. No, si son ingenieros, verga. Si son ingenieros. Y por eso te digo, busquen YouTube ahorita, yo no te voy a explicar. Bueno, y en ese momento. No me sigas preguntando, porque yo no te voy a saber explicar. Te dijeron, ok, ya quedó su, va a darle chipeada, aquí tiene, a la vez a la verga. ¿Qué juegos tienes? ¿Qué juegos quieres? Y no fue el mismo, donde viste el de los Rugrats. No, güey. Pero tú dijiste que yo quiero los Rugrats. Yo quiero los Rugrats. Y dije, ¿tienes los Rugrats? Ah, porque el disco que venía con demos, traía este, varios videos, entre ellos los de los Rugrats, güey. Y ya vi la intro, animada, pero en 3D, güey. Dije, no, no, se ve mamón, quiero el de los Rugrats. Entonces le pregunté, ¿tienes el de los Rugrats? Y otros dos que no me acuerdo, güey. Pero el de los Rugrats, sí, sí, sí lo tengo, amigo. Y aquí está. Son 300 pesos, creo, por tres juegos. Por la mala copia, güey. Y ya me lo llevé a mi cantón, y ya jugué ese día. ya, ya, feliz. Hasta que compraste el GameShark y dijiste, no entiendo. No, eso fue el Play 2, güey. Ah, bueno, sí. Pero bueno, tú cómo conociste tu Play 1 después de hablar del Ricochet, del Husky, de los perros que se pegaron, de Iztapalapa y la señora de la tapadería. Es, ya vamos a llegar por fin con el PlayStation, Fíjate, yo. Después también de cuatro cogidas de estos güeyes. Hasta eso, fíjate, en las generaciones y todo, los niños fuimos creciendo y todo, los que ya estaban en la cárcel, cárcel, los que estaban muertitos, muertitos, picados, ¿no? Porque si te enterabas así de que, güey, te acuerdas del tal que ya lo mataron aquí en la esquina. Ah, no mames, esto es en serio, ¿eh? No te desvíes, güey, no te desvíes. No, no, es que digo, qué triste haber hablado de todo este tiempo del Virtual Boy, todo bien bonito, y no, ya eran morros que los habían o matado o encancelado por haber robado. Ahí queda, te regresa el lejos. Entonces, de repente, ¿qué año es el PlayStation? Este, noventa y algo. No, güey, es que güey, yo en los noventa me perdí muy cabrón de jugar, de pensar en comprar y todo fue secundaria, aparte yo iba en la tarde, güey. Entonces, la secundaria cuando decimos estar en la tarde y todo, era me despierto tarde a hacer la tarea como a las diez de la mañana y de ahí comes y a la escuela, y de ahí comes y a la escuela. Y mi generación era una generación de la secundaria de somos morros que jugamos. No, güey, yo estuve en una generación de que hay que, estaba de moda Panteón Rococó, estaba de moda así Molotov, no, escuchaste la dosis perfecta y las morras era de que hay que chupar, hay que besarnos y hay que coger. Te lo juro, güey, así era mi secundaria, güey. Sí, mi seco también, güey. A mí nunca me invitaban, pero yo escuchaba. A mí sí, pero no iba, ¿no? O sea, a lo que voy es que yo pierdo una generación como de que, ah, sí, los videojuegos, los juegos y la chingada, los reyes magos, pero aquí ya no, aquí es como de, aquí ya es de que, no mames, no vino el profe, vamos, chingamos un cierre y vamos a la ventana, ¿no quieres uno? No, qué puto. Yo recto, güey. Ah, pero así de, qué puto, no, no soy puto, pero no quiero, a ver, fúmale, y era así de que para afuera, ¿no? No mames, le fumó para afuera, entonces, ese güey quiere hacer burbujas, ah, sí, hubo una generación primero de secundaria, buleable que, güey, esto lo hubiéramos proyectado en video y yo creo que se va a la suprema corte de justicia de la generación de cristal, ¿no? Porque la palabra puto, maripa, maipa, de pendejo, pu**a, castroso, este pinche video se puede ir baneado si conocían un video de mi primer. Íbamos a hablar de juegos, güey. Ah, se va a ir este baneado, se va a ir desmuteado, pero, o no. Ni los ves, güey, ni los revisas. No, pero te lo juro, es que güey, me da pena verlos luego, güey, o sea, como que los veo y digo así, me da pena haber contado eso, ¿no? Pero bueno. No te da pena cuando, es que mis hermanas también ven el, la pensión y no te da pena cuando, así de repente escuchas tu voz así a lo lejos y dices, chale, ya lo van a poner. Sí, algo tiene así como de, aquí viene la parte en la que digo así de, ah, su vaginota, así. Mames, ¿por qué ando hablando así, güey, no? Pero aquí se me olvida, no, obviamente. Lo que no se me olvida es esta pinche cogida. Uy, déjame, siento, mule gusano, ya lo está grabando. No estamos haciendo nada, hijo, vete a tu cuarto. ¿Qué pedo, güey? Vete a tu cuarto, hijo. Bueno, ahora le va. Vete a tu cuarto. Ahora sí, déjame pinche mandarte, te trone la vergota. Oye, no mames, ¿qué están haciendo? ¿Qué pedo de qué, güey? Ya vete a dormir. No mames, ahí se van a quedar dormidos. Bueno, yo sigo viendo la tele. Mi programa favorito. La pensión. Mi programa favorito, la pensión clips. Está más entretenido que el día. Por cierto, ya tenemos TikTok. En la parte de abajo, en la descripción, ahí está, se me olvidó anunciar al principio. No, no te preocupes, qué bueno que lo dijiste, güey. Una pregunta, Fede y Cris, si es su TikTok o estoy igual de pendejo que todavía. O los 12 pesos, es el chiste de los 12 pesos. Si no, para depositar los 12 pesos de una vez, ¿no? Bueno. ¿Sabes que estaría bien verga? Hacer la pensión con la Yoli y con el Pelusa Caligari. Uy, no mames, se van para arriba las visitas como espuma de mi barga, ¿no? Muy bien. No lo haremos, pero tal vez algún día sí, ¿no? Sí, sí, y lo haremos de malas. Bueno, el chiste es que yo, en esa generación secundaria, güey, mala, buleable y completamente cancelable en 2023, luego viene un segundo de secundaria que es como que ya se fueron bastantes lacritas y luego viene un tercero de secundaria que ya nada más hay tres salones, güey, así de que sabemos que todos se van a ir pero a la verga, ¿no? O sea, ahí como llegan hasta la F, creo, ¿no? En el primero, así de somos del A al F. Ajá. En el secundario ya, en el segundo era, ya nada más llega hasta la E, ¿no? Y en tercero ya sí, ya nada más hay ABCD. Ay, güey, ya desaparecieron, ¿no? Toda la pinche bola de lacras, güey. Ya se murieron, ¿no? O sea, murieron primeramente Dios, güey. Recuerda que tus historias mueren, güey. No, yo creo que sí. No, fíjate que unos güeyes sí los veía, pero sí andaban ya en malos pasos, así de que sigo en la secundaria, este fin de semana tengo que ir a un museo, sigo en la secundaria, y así de que, ¡buenas tardes, mi gente! Así, no mames, este güey se hizo de buenas tardes, mi gente, güey. Pero así de que, no sé, el Saúl, ¿no? Así, el baldomero, así, así, ¡buenas tardes, mi gente! Mira, al Chile no te quiero, va a dar un mal golpe. ¿Ya no te reconocían? Sí, güey, pero sí así como que, y al Chile, y así como, ¡ay, no mames, me trabé, no sé qué decir! Pero bueno. no hiciste ese güey, pero los chiguas saltaban, gente? Ah, pero no nos asaltaban, o sea, eran de los de que, así es que por las buenas te voy a pedir de 5 a 10 varos, ¿no? Así, bueno, está bien. Me acuerdo que yo les daba así de que, pues, ten, güey, y se hacían pendejos, o sea, así como que, gracias la banda, gracias mi gente, y así mi varo, así de que, gracias, gracias, no me pedía nada, ¿no? ¡Gracias, operador! Y a los güeyes, los veían riendo así, a huevos, y se expandaron bien verga las pendejitas. Ni es cierto, ni es cierto, güey. Estuve en la pinche que... Nada más yo me corto aquí para que se ve bien mal, pero ni se me había olvidado. Gracias, operador. Gracias, operador. pero decían en el mismo puto tono, güey. Sí, sí, sí. Y luego no te pasaba que así rebasaba el de al lado, así es que a mi gente chinga en la suma. No mames, diciéndolos por hora, cabrón, ¿no? Así, no mames, ahí van. Pero eran güeyes de la secundaria que conocí en primero, y yo te llenó, güey, ¿no? Bueno. Aparte, operador, ¿de dónde sacaron esa palabra, güey? Y el operador también así como, sí, ya espantaste a todos. Gracias, chufé, gracias, amigo, gracias, compa, gracias, banda. No, gracias, operador. Pero había como una técnica así como, tú bájate por adelante, yo por atrás, para que todavía se vea más traumante, ¿no? Así de que, absos con ese PlayStation. Voy a recordar el tema del PlayStation, güey, tienes que ir hacia el PlayStation, entonces, si de repente escuchas, es play, es play, es play, es para recordarte. O hazme así. Órale, vale. Me acuerdo que de secundaria. su vez van a empezar a escoger. su vez están haciéndose los domingos por el chavito, güey. Primero, segundo y tercero secundaria fue entre escuela, televisión y, pues, graffiti, porque me acuerdo que era así como, el que no grafite es puto, ¿no? Entonces dije, güey, ya no juego con nada, no hago nada. Pero llegaron toda la prepa. Entonces, cuando viene el brinco de la prepa, esa madre ya no era nueva, güey. Creo que luego salió una más delgadita, ¿no? De ese mismo. Sí, mano. Bueno, entonces me acuerdo que una vez me dice mi carnal, ah, porque mi carnal ya empieza a trabajar. Y aparte ya en un lugar chido, ¿no? Entonces así fue como de que, oye, así de que, qué pedo, es que son vacaciones de verano, así con las que estamos ahorita, ¿no? Así de que ya acabaste la secundaria y ya vas a entrar a la prepa. Y ya nos enteramos que, te quedaste en tu primera opción y todo está bien bonito, ¿no? Qué chingón y qué chingón todo. Y que viva la América, ¿no? Que mi hermano viva la América. No tuviste Game Boy, pero ahorita todo está muy bien. No, pues ya me valía madre muchas cosas. Ya también venía medio maleado entre, puta, pues a volver el pilot y tengo que rayar a huevo graffiti porque si no van a pegar. Así, ¿no? Llegó el punto en el que me olvidé de lo que era jugar, de lo que era buena onda y todo. Lo único que se hablaba también era Dragon Ball y Dragon Ball Z, GT y todo ese pedo. Y ya en la prepa sí me dicen así como de que, güey, ¿qué pedo? Aquí hay que llegar de malos, hay que llegar de vándalos. No, aquí tienes que ser tú. Ah, qué chingón. Pero mi hermano estaba en último de prepa y yo iba llegando, güey. El chiste es que cuando, antes de ese de que bienvenido a la prepa, hermano, bienvenido soldado, ¿no? En esas vacaciones previas a ya acabó la secundaria y mi carnal ya es último año de prepa, pero ya trabajaba. Ajá. Y me dice, oye, es que ya recibí un sueldo. Ah, no mames. Sí, ya recibí un sueldo. ¿Y qué pedo? Este, no quiere decir por el PlayStation. Ay, nada. Pero ¿cómo se habían enterado del Play? ¿Cuál fue la primera vez que tú te enteraste así de existe el PlayStation? es que yo sí ya en esas épocas, güey, pues estaba Nintendo manía y ya sabía que existía el Nintendo y los Looney Tones. Presentaban la Xbox y sabía que morros hablaban del Xbox cristal. Así de que no mames. Pero esos ya son tipos de Play 2, ¿eh? Es que yo me acuerdo que. Está súper adelantando. Bueno, escucha y a lo mejor me interrumpes y me dices, sí, no. A ver, a ver, o sea, yo me acuerdo. Puto, arregla la puto. Me acuerdo que se hablaba de Xbox y Halo, así como uff. Ok. No sé qué años eran. Déjame, te pongo un contexto y a lo mejor te quedas el puto cico, ¿no? Y eran dos miles. Sí, 99, 99, dos mil. Ok. Pues sí, sí. Entonces me acuerdo que ahí andaban las consolas, pero yo era así como de, pero no importa, o sea, ni jugamos. Y si jugamos ahí está el Family, güey, ¿no? O sea, sé que ahí anda, güey. Y un amigo de esa época de la secundaria, sí te dije, ¿no? El mejor amigo este de la prima, el de prima secundaria prepa. Ah, bueno. Ese güey tenía Super Nintendo y tenía el Nintendo 64, que jugábamos siempre el 007. Y yo me emocionaba porque de que, mira, voltea atrás del tren. Ah, no mames, lo que ya pasó se sigue viendo, ¿no? Bueno, entonces yo como que decía, pues algún día me compraré uno. Algún día, pero no me interesan, güey. O sea, por lo que entiendo, así como que, ah, ¿viste el Play? Pasaron todavía meses y años. Y mi amigo este, si era de consolas por su hermano. Hace cuenta que yo tenía ahí en ese tiempo, no sé, 15, 16. No, menos en la secundaria tienes como 12, 13, ¿no? Y el hermano ya era así de que, ¿cuántos años tiene tu hermano? 32. Ah, no mames, o sea, ya cogió, ya trabajó, ya debió, ya todo. Y pues tenía de todo, así de que tengo mi tal, y tengo mi tal, y tengo mi tal. Y tenía ese Play. Y decía, ya cogí aquí. Y ya cogí aquí. Sí, porque tenía su cuarto muy privado, así de que, güey, con llave solamente se entra. Pero qué pendejo, vivía con sus papás. Ajá, vivía con sus papás, pero mandó a poner puertas, así de que esta puerta ya es con llave. Y dijo, no, yo soy independiente. Y con cortina, así de que, ¿quién está en el cuarto de al lado, no? Te lo juro, güey. Sí, entonces me acuerdo que se tenía ese Play, pero así de que vamos a jugar a ese, es que se lleva el cable. No, nunca lo he jugado, así de que, se lleva, se va a trabajar, pero no tengo el cable. Ay, no, pinche güey culero, ¿no? Pues también era como, también, siendo sincero hermanos mayores, era de que, y mi Play, qué pedo, lo descompuse. No, ya chinga tu madre, ya voy a poner llave y voy a cerrar, porque todo me descompone. En mi departamento independiente, ¿no? La neta, en parte, si éramos compitas de primaria, y si éramos compitas de que, le chingamos la baraja porno, este, le chingamos una videocassetera, de que se le recintó la cinta, así, güey, y se emputaba la hermana, así de que, ¿por qué me chingan mis cosas, vale? Es que te lo presto un buen pedo, güey. Y agarra su sombrito, y lo tiraba al solito. Güey, güey. No, así se emputaba el carnal, hasta que ya dijo, ya voy a dejar llave, y a pesar de si te sacaban copia, bueno, ya se metieron al cuarto, pues no tiene cable, y es más, la tele tiene código. Era así de que, fui a comprar un cable chafal de anguis, güey, vamos a jugar, la tele tiene código. Por más que le buscara, ya no se podía, ¿no? Entonces, ese Play lo vi, pero nunca supe de qué, era así de que, juegos y videojuegos por todas partes, ¿no? Todo el mundo juega todo, güey. Ni lo veía, ni lo entendía. Hasta que mi hermano, yo pensé que íbamos a ir por eso, y me dice a mi canal, oye, ¿no quieres ir por el PlayStation así? No mames, neta, sí, ya me alcanza, acabo de cobrar. No sé, creo que costaba en ese tiempo así, tipo, máximo creo que dos mil baros, eh. Ah, pero ahí te va. Llegamos a la horrera, así de que, hola, y ya ves que en las de vidrio están todas así, consolas, juegos y todo, y así, PlayStation, pero sea, PC One, o sea, no era este. Era el chiquito. Era el PC One, el que nada más sabía dos botones y aquí. Sí, entonces sí, se confirma que ya pasaron años, porque el Play One ya salió de mucho después. Exactamente. Ya por ahí dos mil, pues. Por eso te dije, cierra el puto ano, porque no estoy dando que fui a comprar este. No, nomás de declaración, güey, no te ofendas, pues. Bueno, ahí te va, venía la caca. Eso te van a coger, Así decía, PS One, incluye dos juegos, gran turismo y no me acuerdo del otro, la neta, güey. Y ya sabes que ahorrarás unas nacadas hermosas, güey, te ponen un pinche control transparente verde, así, y con Durex en la caja, hijos de su puta madre. Bueno, así, PlayStation que incluye, ah, creo que un demo igual, así como de, incluye demo de ocho juegos y gran turismo. Ok, y un control. Ah, y aparte, ¿sabes que también traía? Traía estas memorias de, porque ves que tenía memory card, y traía una original, así que decía PlayStation en caja blanca, y otra igual así, azul culero, ¿no? Pero era piratona. Ah, era piratona, pero ¿cómo dices? Estos se venden de horera así, e incluye dos memorias memoricas. Todo este gran paquete, no me acuerdo, tipo así, por seis mil baros, güey. Oh, cabrón. Digo, es que es de buena suerte, no te suaves, güey, es dinero, güey. Y este pinche, no, ahorita me doy otro, dicen que no te suaves, que por qué es dinero, qué pinche creencia tan idiota, ¿no? Pero bueno, yo te las he ido así, no, y más idiota tú, fíjate, porque sí es verdad. El chiste es que fue así de que, fíjate esa pinche emoción, güey, así de que, sí, y viene así y todo, pues me lo da, no mames, como que me lo da. Hasta la señora así de, no mames, sí, sí lo compraron, A ver, enséñame el dinero primero, a ver el dinero primero. Ay, mi canal era parte de efectivo, güey. O sea, fue así como de que, sí, se lo muestro, déjeme cerrar otra vez con llave, ¿no? Porque toda la puta la creería está aquí atrás de mí, ¿no? Y me acuerdo que ya la llevó a la caja y todo así de que, ay, mira, tiene un descuento así de que, un ejemplo de 6 mil, está en 5 mil 200, o sea, todavía más barato, ¿no? O mames, no, pues sí. Y toda mi carnal así de que, pues es que entre el descuento y todo, y me acuerdo que había un, este, un disco de peleas, pero no me acuerdo cuál era, si taken o cuál, ¿no? Era así uno de peleas, güey. ¿Y ese cuánto cuesta? ¿Y ese cuánto cuesta? Ese está ahorita en 380. Pues sí, también démelo, pues es que si no, ¿qué vas a jugar, no? Así, bueno, fun. Me acuerdo que ya llegamos, así pasándolo en la caja, y así ves la pinche cifra, ¿no? Cuando te vean como todas culeras las cajas que no eran de pantalla. Ok. Era así nada más pinches números verdes, güey. sí. Entonces le cobro 5 mil la chingada, ¿sí? Sí. Aquí tiene así uno, dos y así de, oh, la madre, nunca había pasado tanto barra en esta caja. En unos güeyes formados como viendo de. Esos güeyes venían por un Tetris, ¿no? Ah, no, venían por atún, güey. Pero estaban viendo, estaban presenciando el momento de cómo se vende un PlayStation, güey. Y yo me acuerdo que todavía así de que, me acuerdo de todo lo que sufrí, güey, así de que. Che, es nacos, güey, no mames. Sí, me acuerdo que te apelé la borra. ¿Te quedas cabrón eso? Ya en ese momento así, porque los pinches moretos también eran así de que. Sí, güey, de tu puta madre, güey, ¿no? Este payagüey. Pero fue un morrito así, güey. Sí, así de que. Y hasta el papá viendo de lejos, así de que. Ay, sí, algún día, tal, pero algún día. Aplicaban la de, ¿cómo salen esos? A 5500. Y salen buenos. Y así volteaban, decían, ya no habían otro. Pero tienes más, ¿ya? Sí tengo una bodega. Está bien. Vámonos, o el atón. Uno no me gusta, neto. Yo no entiendo eso. Y la esposa viendo al esposo así, como que, cómpraselo. Cómpraselo. ¿Qué? ¿Tú tienes dinero? Me vine a casa con un puentejón. Sí, como que había un momento así de, morrito, papá, todo. Pero ¿cómo te venía el morrito, güey? El morrito iba así como. Güey, había una gran experiencia cuando vendes un Playstation. Sí, sí se juntaba la banda así de que lo están vendiendo aquí, lo están vendiendo aquí. Pero bueno, también pasaba en Electra, güey, porque en Meave, sí, este, era así como. Por un falloquero, ¿no? Ajá, güey, o sea, así iban pasando y se iba el morro. Y yo me acuerdo que hasta los maltrataban, güey, así de que, ay, te va otro de esas mierdas que nos vale verga. O sea, en Electra sí era más especial, pues. Pero en Electra sí también había un efecto como de, ¿pero sí lo va a comprar? Sí, sí, sí. Ahí habían preguntado primero, ¿no? No sé, amigo, nunca he comprado en Electra yo, güey. Ah, no, yo siempre, yo se he comprado, pero a la gente sí le tratan un poquito como de, oye, ¿puedo verlo? Voy a pedirle, pero ¿sí lo va a comprar? Es que si lo abro, esto ocurre el riesgo de que usted me robe. Conozco perfectamente su target. Es que a mí me regañan si lo saco nada más. Realmente para decir, me da miedo que nos robe, le tengo que decir que me regañan, ¿no? Bueno, sí, ahí el trato es diferente. En el Aurélago no, porque ahí abren, cierran y a la verga, ¿no? Pero así en Electra es como más de, ¿pero si lo va a comprar? Esa pregunta duele, güey, ¿no? Porque le vale verga. Y hasta todo así como que, sí, mira, aquí tengo el dinero. Yo me acuerdo que si había mucha gente que así, ¿lo va a comprar? No sé, primero tengo que verlo. Pero pues, ¿qué tiene que ver? Es un juego y punto, sirve, ¿no? Y eso pasa diario en los Electras, güey. Si no conocen los Electras, así son los pinches duelos diarios. O también si ves que un güey le sube al estéreo, así de, no le puedes subir a tanto. Bueno, pues es que quiero ver si sí agarra lo que quiera. Sí, como que hay una pelea entre cliente vendedor de que no me vayas a chingar. Yo no te chingo, pero tú tampoco me vayas a chingar. Seamos sinceros, no tengo la confianza de que tenga el dinero. Esa es mi realidad, ¿no? Y el otro es de que, pues quiero ver si sí me vas a vender el que yo quiero y en buen estado. Y luego no pasaba así de que el güey más que dices, puta, pobre señor, así sacaba su pinche paca en efectivo, así de que lo va a comprar. No sé, mira, así, ah, no, sí, bienvenido, de que se lo muestro. Señor llaves para el Señor. Tenemos una gelatina, sacan los tacos del Señor de acá afuera. Quieren mi desayuno, por favor, esa puta. No, yo sí me acuerdo que la gente de ahí es a los electas y es como de si no enseñas, no, pero si luego hoy güey es que tú dices, no, este buena tiene y para en qué carece. Y me lo das, toma puta. Ah, bueno, pues así lo está. Esos pasan en los electas para la gente que nunca ve qué pasa ahí adentro. Ha de pensar que es así, igual que Palacio de Hierro. Exactamente. Para quien tiene. Ah, no es así. No. Ah, entonces me acuerdo que ya fue así de la horrera y así de que la vieja así sacando su bolsa de horrera y así guardando todo y déjatelo en Paco y te muestro amigo, viene el empaque. ¿Por qué los levantas güey? Están agrandando el culito así de que si te gusta mi amor. No, pues para que ya, ya están descansando güey. Están viendo ya también. Ya están viendo el programa. Están viendo el panorama así. No, están en el motel, pero están viendo una película antes de otro palo. Antes de que ya nos vamos. El chiste Fede Lobo es que llegamos a la casa. Ah, pero aparte nos fuimos en micro güey. Me encanta decir los huevos aquí güey. Sí güey. Entonces me acuerdo que nos fuimos y sube tenés a la verga. Porque hubo una temporada donde mucha gente no los ubicaba, pero ya hubo otra temporada de que no mames ya se llevan su play güey. Ah, porque pasó un fenómeno muy extraño que antes del play todos eran Nintendos. Sí, sí. Ya me compré mi Sega. Ah, está bien bonito tu Nintendo. Y ya cambió de que las mamás no mames. Tienen el play. Tienen el playstation que me va a la verga, pero para jugar. Que me acuerdo que todavía llegamos así a la salida y así de que de hecho el güey, el vendedor nos dijo puede salir por aquí. Ya no se tiene que formar de nada. Ya no va a ser más compas. Puede salir por la entrada, no? Y me acuerdo que íbamos a salir por la entrada y eran esos pichos policías que dicen no mames, este policía lo agarro desprevenido y lo madreo, no? Pero bueno, vamos a jugar a que es un policía, no? A que me protege. Ajá. Vamos a jugar a que este güey protege más de 900 millones de pesos aquí en la tienda. Bien. Me acuerdo que íbamos para afuera y así de repente el policía hace un papel de policía, no? Ey, ey, la salida es por allá. No, pero me dijeron que así, así, así. No, la salida es por allá y ya regresó el güey de electrónica. Así de que no, pero es que no hacen ninguna compra, ya pueden salir. Bueno, bueno, me muestras tu ticket entonces, por favor, si ya viene sellado de garantía y es que te sellan hasta así de que puto el que lo lea, no? Y ya te decía el policía no me invitan. Ey, yo no entiendo, güey. Y empiezan así, no trae comida, no trae un ticket PlayStation, tanto precio. A ver acá 25 saliendo equipo, échame cámara, te confirmo los números 20, 18, así. Ey, güey, ni siquiera estaba anotando. Sí, qué más? En las pinches cámaras, así. Vamos a revisar en sistema. Sí, sí, sí. Bueno, estuvieron ahí un ratito, güey, así de que. O nadie respondía porque a veces aplican la de se van a hablar. Ah, sí, no, es que deja que me den réplica, no? Ahorita que me den réplica ahorita, chavo, y ya, pues tú estás esperando, güey, así, pero los ves haciendo ni madres, güey, hasta que ya de repente escuchas así, no hablan. No, ya bien contigo, ya, chavo. No, ya me lo confirmó, sí, pues dale salida, así, sí, ya puedes salir, pero así como que no mames, no sea, hay que hacerle un tiempo porque no mames, no quiero que te vayas a tu casa a jugar. Ya, creo que salimos, güey, así de que vamos a agarrar uno que no se vea culero, no? No, se va lleno, no, este no, ese es pero en chinga, porque parece que traes el lingote de oro, cabrón, hasta que ya. ¿Tú llevas una bolsita? No. Sí, pues llevas la bolsita, pero tomamos así, pinche bolsa transparentada, Playstation, sí, no mames, hasta que ya, este eje ocho popo es que siempre va vacío, ¿no? Eje ocho popo, un ITX y así. Ok. Tú que vas vacío y así nos subimos, de repente se ponen abajo. Nadie se subió ni nada. Gracias, ya superado, gracias. Todo ya, güey. Ya, llegamos, nos cruzamos todavía por el puente de ermita, llegamos así, no mames, sanos y salvos. A ver si lo compraron, sí, conectando todo el post, todos así de que no mames, ¿qué es esto? Pero le voy a ver, mi carnada aplicando a la de mayor, espérate, no abras eso, no abras eso, déjame leer. ¿Por qué no, güey? Si al final lo vas a sacar igual. Así como que, bueno, voy a agarrar el cable, ¿no? Espérate, espérate, no agarras el cable, no agarras el cable, creo que ese no va, ese cable creo que no hay que agarrarlo. No mames, pues es el de la luz. Ajá, así como que. A ver, yo lo hago, y lo abrió, ¿no? Estás sabiendo lo que no, güey, espérame, espérame. Alguna vez conocí un señor, estaba en Guerrero, que era bien pinche. Igual. Igual, güey, era así como que, bueno, vayan a, era una fiesta, suban los frijoles y suban las pinches canastas y la chingada y era una pinche cacerolota llena de frijoles, güey. Entonces con mis primos la subimos así de, no mames, fue una pinche odisea subir a la camioneta. Ahí arriba. Sí, güey, ya está en la camioneta, ya no mames. Y llega el señor, eh, espérame, espérame, es que hay que subir todo y todo hay que saber organizarlo. Bájenla. Ay, no mames. Y todos así de, no, pero es que, pues es lo más grande. la ponemos de lado, no pendejo. Va al fondo, pues, no, bájenla. Bueno, estás ahí, los ves todos y la chingada la bajamos. Sí, es lo mejor, vuelvan a subir. No mames. Fíjense a esos güeyes que dicen, espérense, espérense, yo sé cómo acomodarlo, acomodarlo como estaba. Hijo de fe. Venga, la madre. Sí, es lo mejor, así güey, tal cual no se esté pidiendo, pero bueno. Ah, bueno, no me acuerdo si sea el Gran Turismo o ya estoy desvariando, que yo creo que sí, pero me acuerdo que conectamos y todo así. Mames, la cinemática, a veces quedan películas, así como, y la cara de los corredores y los cascos. No mames, es una película güey. Esta madería, ¿a poco vas a mover un humano, no? Me acuerdo que también, mi mamá así viéndole de que, ¿eso es un videojuego? Sí, hazlo de ahorita. Mira, yo voy a mover a ese, al de la barba, y así ves a los güeyes quitándose el casco. Así, un pinche intro de que te cagabas la puta madre, y después entras y ves los carritos, así como, tú, 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 Volkswagen así, GTI, Volkswagen boche. A ver, chocarlo, a ver si se desmadra. No, no se desmadra. Pero igual. Pero ves carros mexicanos, así de repente, bueno, carros conocidos, es que si no, van a decir, Nissan no es mexicano, Chris. Ah, no, 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 pero si veías así como que, borra eso, güey, borra eso. Sí, o sea, no sé, por ejemplo, te voy de una mamada, Chrysler Neon. Ah, ese carro lo tiene mi vecino, no, bueno, pues ahí ya lo sé. ¿Eso es mexicano? No, tampoco, tampoco. De hecho, ninguno es mexicano, pero era así como de, no mames, carros que conozco, aquí están, güey, no mames, y ocupa este, y carreritas con el otro, y me acuerdo que en Gran Turismo sí estaba Nissan, y este, y yo me cagué, porque dije, a chingar, pues es que se lo tiene el vecino, o mi tío, la chingada. Yo me acuerdo si venía el Ford K, güey, así de que, no mames, venía el Ford K, güey, entonces ya veías carros conocidos, y cámbiales el color, y, se le haces a la mamada, ¿no? Y va avanzando el pinche carrito, y se ve en el reflejo la luz, güey, no mames, y aparte ya puedes ponerle vista así de que, no se ven las manos, pero, ¿había una que sí se veía las manos? No, pero creo que era el de, como Porsche, en la manera de, como de circuito, no en las de calle, tiene que ser así como, este es circuito de competencia, y vas avanzando. Sí, es que en el primer, incluso en el segundo, Gran Turismo, era la vista desde adentro, pero no se veían las manos. Yo me acuerdo que Gran Turismo 2. No creo. ¿Cuál viene de la canción de las de, la de Garbage? Pues creo, no, es que Gran Turismo 2. A ver, Fede, no me vengas a confundir mi pinche cerebro, mira, te lo voy a poner. Búscala, búscala, güey. Garbage, Gran Turismo 2. Pinche rola para mí, era así de que, mami, ya empecé la carrera. Ya empecé el Gran Turismo, güey. Y me acuerdo que, decías, es tu padre, no, güey, viene la repetición, para que veas como te ves. Y veas así, las pinches tomas de güey, esto es una película, qué feo. Y me acuerdo que mi carnal y yo eran horas, güey, así de que, a ver, rebásame, pero ahora gírate, pero ahora yo te voy a dejar así, al revés, así, vamos a ver todo esto. Pero o sea, sí se compraron ya dos controles, güey. No, te digo que venía gratis, güey, con pinche diurex. sí, Entonces era así de que tú juegas con el original y yo juego con el chavita, pero está bien, pero manejas igual y todo. Entonces yo usaba el copia y así, y cada quien ponía su memory card, que no sabíamos para qué servía la neta. Pero ahí va, güey. Así de que estaba aquí, mira, lee, menos siempre así de que, mira, estaba aquí. Obvio, güey, pues sí, sí, es lo mejor. Aquí a cinco, diez metros se ve que va ahí, güey, No voy a ir en el orificio de atrás, güey, donde va la curia. No van, ¿no? Sí, entonces era como que, es que también espero disfrutar, ¿no? Yo también. Para el Play 2 era así de, ya sé que estaba aquí, pero quiero leerlo. Quiero leer cómo va, si inserte así. me acuerdo que fue así, el primero que fue fue Gran Turismo, según yo fue el 2, y había un chingo de carros, de hecho venía el Mini Cooper, pero el chiquitito, el de así, viene de Inglaterra, ¿no? País, es que luego te decía, ¿no? Tal Alemania, así. Ah, mames, horas, pero güey, nos dedicábamos a ver repeticiones, de cómo era así de que, incluso luego él no estaba así de, ¿puedo agarrar el Play? Sí. Hasta que un día llegamos a la conclusión de que, ya nos aburrimos con lo mismo. ¿Qué hacemos, no? Es que me dijo un amigo del trabajo, que por qué no le pongo el chip. Ok, yo no sabía que existía eso del chip, ya no tenía amigos ni conocidos. Ya estaban muertos, Fede. Entonces de repente le digo, pero si le preguntamos al señor que vendía el ricochete, o que le compró el ricochete, tu hijo, no, ya no. no, y de hecho, me acuerdo que una vez fuimos al tianguis un domingo, así de que juegos PlayStation a 40 pesos, ¿no? Ajá. Pues llévate tres, güey, va, va, yo los pongo, ¿no? ¿Por qué no los pongo? Llegábamos y... Pared con cuadros. Sí, te acuerdas que decía Memories, o Memories tal. Decía Memory, ¿no? Así. Sí, tenía este, Memory Card, y este disco. Ajá. Pero ya nada más era así una reja gris. No, no lo leyes. A ver, ponle Memory Card, a ver, hacer eso. Para eso sirve, entonces, a ver, estar dentro de la USB. Y de repente así como que, a ver, vuelve a poner. Nada. Entonces, así, pitón. No, güey. Hasta que me acuerdo que los fuimos a devolver así de que, oye, ¿qué crees? Es que se los puse y no los lee. No los lee, no, sí. A ver, te lo voy a poner aquí. No, sí los lee, mira. Ya me decían así como, pues, ¿te he chipeado? ¿Qué? Sí. No, si no estoy chipeado, aquí te lo chipeo, ¿eh? No, sí está. Pero, gracias. No, sí está, pero vuélveme a chipear, por si acaso. No, y el güey sí dice, es que si a mí me sirve, no te puedo devolver tu dinero, porque aquí está jalando. Bueno, pues, dame mis pinches juegos que no sirven para ni más. Yo me acuerdo que en la noche todavía así de que tiene que haber un truco. Límpialo con alcohol, ponlo girando, así de que ábrelos en chinga y mételos. No se les ocurrió. Oye, ¿por quién me habrá dicho si está chipeado o no? Ah, o sea, chipeado para nosotros era así como que estará sucio. Ok. Hasta que en algún momento fuimos a Meave. De esas veces, vamos a Meave a hacernos de juegos, a lo mejor los de acá sí los lee. Bueno, y me acuerdo que fuimos en metro, llegamos a Meave, ¿qué estación es ahí? Es Salto del Agua. Salto del Agua, güey. Salimos y así de que, oye, es que quiero unos juegos y así, pero luego no los de mi play, ¿no sabes por qué? ¿Está chipeado? Dile que sí. Sí, pues debe ser tu láser, ya está descompuesto. Tráelo. Tráelo otro play. Ajá, tráelo y te lo reviso, te lo puedo arreglar aquí. Oye, hay una pregunta, y si no está chipeado, ¿qué es? Ah, no, si no está chipeado, nunca te va a agarrar piratas. No sé usted, pendejo. Y todos así como de, claro, sí, sí lo sabía, pero quería confirmar. Y ya aplicaron la de, te dije. ¿Ya ves lo que te dije? No, lo que te dije, sí, de lo que estábamos platicando anoche. Sí, lo que te dije. A lo mejor hay que volverlo a chipear. Bueno, para que no me vea bien pendejo, ¿no? Es que a lo mejor no lo chipearon bien. Es decir, de que te cobro 300 balos o lo que te cobraban, y te lo ponen en una lona, y te lo hago aquí. Nosotros no somos como los demás, de que se lo llevan, le quitan piezas, y no, ya lo se sirve. O te lo cambian en la chingada. No, nosotros lo hacemos aquí, aquí para que lo veas. Nosotros somos honrados, somos muy honrados. Y nos tardamos. Y hacemos piratería honrada. Somos tan honrados que Dios dice, qué bueno que piratean honradamente. Y ahí dijimos, ah, no, pues sí está bien. Y mi carnal se lo trajo así fajadito, o sea, sin cables ni nada. Pues bueno, una consolita, güey. Y así de que, es que mira, es este, así como que, curiosamente lo traigo conmigo, ¿no? A ver. Sí, sí es el PC One, este sí te lo puedo hacer. Me tardo cinco minutos. Ah, no mames. Y ya me voy a agarrar piratas y todo. Este güey es hacker, ¿no? A ver, ¿sí te lo hago? Sí, va, órale. Y así de que la morra, de que toda le dijo, tráeme el chip. La morra le da una bolsita así como de, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, la mente era como de esas trapitos con alcohol, güey. Es como que el güey agarró así como que, sí, no se dio cuenta que nada más me lavé las manos y medio limpié la zona y así con un sopletito así. Es que el chip se embarra. Sí, el chip viene en forma de microorganismos. Sí, ya lo puse, no te fijaste. Es más, tú tienes un implante ahorita aquí. No, mames. No, pero no te voy a explicar. Cuidado porque te puedo volver a chipear. no mames. Me acuerdo que le hicieron a la mamada muy bien y sí, fue así como que, fíjate, 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 fíjate. Y estaba así el fondo, así como tres cables, ¿no? Pero así. Y de repente veo que nada más, no me crecía el negro o el rojo y nada más fue así como que, ya lo desconectó. Y luego así como que, ya como que le iban poniendo un chingo para que no se le vaya a desoldar a este güey, ¿no? ¿Eso es todo, pendejo? Sí, pendejo es todo. Usted no puso ningún chip. Son 300 pesos. Usted puso un cable de un lado a otro y fin. A ver, a ver la caja del chip. No, le hablo al japonés. Mi canal se quiso poner medio especial, así de que, oye, ¿no me puedes regalar la cajita donde viene el chip? Pues quiero verla, ¿no? Y le voy a decir de que no, lo que pasa es que para volvernos a surtir, nos van pidiendo la serie. Entonces la serie está así de que, ¿dónde está la serie del pasado? Ah, te lo han ensayado. Andas vendiendo tus cosas por debajo, ¿no? No, aquí está la caja del que vendí legalmente. Y no te la puedo ni siquiera ni enseñar. No, lo que pasa es que mucha gente luego así trae así, copia números, no podemos piratar estas cosas. Una disculpa, amigo, pero bueno, son 300 pesos. Es una disculpa, pero... No, nada más fue así como que sí, no te la puedo enseñar ni dar, ni nada, porque vienen seriadas y perdemos el control. Y no te pusieron la carcomanía. Y nos regañan. Sí. The Folky Games. The Folky Games. No, pues era, no sé, Beto Games, lo que haya sido. Decirle que te voy a poner esto, madre, porque si viene rota, ya no te aplica la garantía. Y en la carcomanía estaban estos dos güeyes así. Cogiendo, ¿no? Y ya te... ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Qué pinche rajonón tienes! ¡Ay, papi, 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 sí me gusta! ¿Qué están haciendo? Nada, hijo, nada, nada, nada. Nada, le estoy dando a tu mamá el gasto. Le voy a dar a tu mamá porque se cayó. ¡Ay, no estás bien! ¡Ay, pobrecita, te duele tu hombrito! Ah, sí, sí. Sí, por eso se me ve el pito de fuera. Bueno, voy a seguir viendo mi programa favorito, La Pensión. La cosa es que fue así de que, sentimos que hicimos algo malo, ya sabes, como que acabamos de violar nuestro PlayStation, güey, así como... Como que venían así de regreso y, güey, ya somos parte de esta mafia. No, yo sí dije, yo digo que esta madre cuando llegamos no va a prender, así de que la cagamos, güey. Algo está mal. Ay, y aparte te regalaban tu tapete, güey, porque decías así un... Ah, sí es cierto. Un letrero así de, en el chipeado de tu mamada te regalamos el Dan Dan Revolution, ¿no? Y tapete. Y tapete, güey. Digo, no sé cómo puta sería el negocio, pero es que esa madre era este... Si era original el tapete, güey, ¿no? Sí, si era... Estaba ya en la entrada de Play, güey, ¿no? Sí, o sea, si era el original, Pero un tapetito así, tapetito. Pero hubo un tiempo donde en la compra de tu chip, tu tapete. Tu tapete. Y así de que... Ah, me acuerdo que te daban los reclamos así como de, bueno, pues muchas gracias, sí, sí. Dile tú. No, dile tú. ¿Por qué te da pena, güey, ¿no? Y a mi hermano fue así como de, oye, una pregunta. Como que lo sacaron de abajo y así. Ok, llegamos a la casa y lo primero que probamos, pues fue el tapete, ¿no? Así como, no mames, ¿a poco si ya puedes jugar esto en la casa? Y mi mamá viendo así como de, va a estar bueno para hacer el ejercicio, ¿eh? Siempre dices esa mamá. Qué bueno que ya inventaron cosas para que se muevan los niños, porque pura mano ahí. No, qué bueno que inventaron para que hagan ejercicio. está bien, entonces jueguen. Jueguenlo, eso sí está bien para que vean. ¿Puedo ir en el juego de baile? Sí, Dance Revolution. De hecho venía dentro de la caja, porque el juego ahí viene adentro. Ya, el güey del pelota de bolita. Sex, bum, sex, bum, ¿no? Y ya me acuerdo que era así como de, a ver, báilalo, pero ponlo en fácil, va. A huevo. A huevo. Ponlo ya en normal, güey. No puedo. Otra vez en medio. Y aparte pinche tapete así se resbalaba. Y ahí decía, ¿no? Sin calcetín. Sin tenis, ¿no? Sin tenis. No, pero luego se apestaba a patas. No, yo me acuerdo que sí lo jugábamos sin tenis, pero sí era así como que, ay, me resbalé un poco de más. Yo creo que mejor con tenis, ¿no? Entonces ya me acuerdo que lo pegábamos, ah, luego se me voy un chingo, güey. Sí, güey, pues lo que te digo, se resbalaba. Yo luego me acuerdo que alguna vez fue así de que vamos a jugar con amigos hoy, le pusimos forros de diurex, y pues ya con tenis, porque así de que no se quedan quitados los tenis. Luego todo sucio, güey. Se empezó hasta romper, güey, así de que ya se empezó a madres. Pero bueno, el primero que jugué fue Gran Tifoto. Este, Gran Turismo, y luego viéndolo del chipeado, y una vez conocido el cable puenteado que no es el chip, la madre, güey. Ir al tianguis así. Puños de juego. A ver, dame, 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 dame. Estaba chingón porque si ibas y ese me llama la atención, ese me llama la atención, ese me llama la atención. A lo mejor de 10 juegos, te mamaban 5, pero pues ya no gastabas cientos de pesos en juegos que no te estaban. Y aparte no te quedaba el güey así de que, y llévate este, espérate, y te pongo este, y fue un fun a jugar hasta que yo le decí de que 12 mil juegos en uno, puta, no mames, el Game Shark, ¿no? Y sí me acuerdo que llegaba y así, no mames, si lo agarró, así, Tecino Fighters, tal. ponte Keino Fighters. A ver, ponlo. Inserte disco tal. Sí, No sé de qué, pero ¿por qué? Pues es que el Game Shark era para ponerle trucos a ese juego. Yo le atendí, güey. Sí, 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 o sea, digamos, escogías Keino Fighters 97, le puchabas, activar trucos, activar trucos, activar trucos, inserte disco, te decía. Entonces ya ponías tu disco de Keino Fighters 97, y ya, vida infinita, personajes secretos, la verga, la verga, y el güey tampoco me entendió. Maya encuerada. sí. No, no sé. No, 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 sí, el güey tampoco me explicó, porque fue así de que, oye, es que este lo compramos porque trae muchos, pero no lo lee. Sí, quién sabe, me lo han traído varios. Es que ya había meses que ya no sabían qué pedo, ¿no? Así de que fíjate que yo también lo pongo aquí, mira, pero no, y hay veces que me lo traen así de que no lo agarra. Yo esto los voy a devolver, porque no nadie le entiende este pedo, ¿no? Ajá. O sea, nunca dijo para liberar trucos, es para jugar. Pero bueno. Sí, para trucos. Güey, cuando de repente veo así, Tequino Fighters 99, Tequino Fighters 98. No mames, el control que te digo terminó así en la puta basura, güey, sí, ¿no? Y esa fue lo que soñé. Güey, llevamos aquí seis días, perdón. No mames, ayúdame ya, güey, ya estoy, este, en modo zombie. Tú me preguntaste, ajá, o sea, tú dijiste PlayStation, soy muy rico, igual que todos los que, güey, 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 y llega el PS1 y no dijiste, ese ya no lo quiero. No, sí lo quería, güey. Bueno, para empezar, conocí muchos juegos, este, como por ejemplo, el Siphon Fighter. ¿Te suena ese? Era un juego. Sí, ajá, disparando, con los de anturismo, el Metal Gear, que no mames, fue, fue joyota, pero conocí muchos juegos de pelea, por ejemplo, los Tekken, o los Marvel contra Street Fighter, Marvel contra Cap, como nos conocí ahí, Es más simple que juegas con alguien, vamos a escuchar los controles, así de, a ver, ¿cómo sacas el poder, güey? No, la verdad no sé. Es que tenía un modo fácil ese juego, y un modo manual. El especial era así, nada más, haz esto ya. Ajá, ya, güey, entonces por eso veías a los pinches monos así, güey, pero yo aprendí a jugarlo ya después bien, así de que, es que en maquinita estoy viendo que el combo es puño, 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 Pero no quedas con una ampolla de su puta madre en los de pelea, Sí, güey, cómo me encantaban a mí los de pelea, las ampollas, las ampollas y las pollas, no, este, los de pelea para mí eran un pinche vicio, güey. A mí nomás de King of Fighters, porque, güey, yo siempre tenía ese pedo con Marvel contra Capcom, y eso que es como que, a mí, a mí al contrario, los de King of Fighters nunca le agarré los combos, y hasta el día de hoy, no, no puedo hacer combos en King of Fighters, güey. Tú sí, o sea, tú sabes el, pá, psss, o sea, sí lo puedo hacer. a la mitad del pinche combo, el güey, el pinche George está en chinga, y un güey así, y psss, otro pinche combo. Y yo te que caigas, te voy a agarrar cambio, ruga al doble. Nah, no mames. Claro que los se hacen. No, el problema es que muchos ya se saben, ya hay como un orden así de que, ya sé que haciendo esto, sigue esto. ¿Sabes qué me cagaba? Por ejemplo, tú, güey, este, no, ¿sabes qué me cagaba? Que así había güeyes que jugaban las maquinitas, la 2002 Magic Plus, y quintos todo el pinche tiempo. Sí, de que puedes hacer 37 especiales. O sea, a mí sí se me hacía de putos, de no, güey, a mí sí me gusta la clásica. que güey se hacía Lograman, de que, a mí me latía de no, voy llenando para mi quinto, y así se me hacía como que, más de estrategia. La tradicional. De no, güey, voy a ir, este, armando mi quinto poco a poco, y cuando aplique el quinto, es porque sí pegó. Y porque hice las mamadas de un quinto, y pegaron dos de diez veces que hice el quinto, no son mamadas. Pues es que eso lo agarra mucho a los morritos, Tú eres puto, nada. Agarra mucho a los morritos, no sé si te va a pasar así de que, no mames, es que ese güey nada más traba, y el güey así de. Y el pinche caja. Hasta que me acuerdo. O el pinche choy. O el pinche pantalla azul así de. Güey, yo también era de esos así de que, no mames, esta pinche puedo hacer lo que quiera, va. ¿Qué pasó güey? Me sentía a la verga, ¿no? Hasta que llegó Don Bergotas a la tiendita esa que estaba ahí. Nada más en una tiendita, una señora y un chavo. Pero sí llegó diciendo, yo soy Don Bergotas. No, pues el chavo era el de la tienda, güey. Y las chivas. Y aparte de esos chavos que tienen como ya tatuado el, ¿cómo se llama? El rimel. Como que dicen, yo ya voy a hacer para siempre el rimel. Mejor me lo voy a tatuar, Que sí me van a decir el rimel. El rimel, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba así, la señora siempre era una señora viejita que era la mamá, y el güey así como que, ¿qué te voy a dar? Pero soy buena onda, pero tengo aspecto de malo, pero soy buena onda. Tener su pinche. Pero no se espante. Pero no se espante. Tener su quita y tequino a fighter, y me acuerdo que siempre el güey veía, no sé cómo juegan y cómo juegan. Hasta que alguna vez en la mañana llegaba de la escuela a donde fuera, y se decía así como que, a huevo voy a cavarla haciéndole chingos de quintos, porque el güey tiene la que puedes hacerlo muchas veces. Es más, te pegan y ya se hacen tres quintos, así de que ya tienes tres poderes más. Hasta que el güey le echa un peso así como, voy a retarte, es mi tienda, puedo hacer lo que se me dé la puta gana, ¿no? Y su mamá está se espantó así, ¿no? Y su mamá se dice que, no, no lo hagas, tinga. Y de repente, si ves que con el Joe era así de que, ay, salían dobles remolinos, ¿no? Y de repente nada más ve al güey como hace, esquival, así, ¡Ah! Y me agarra, güey, así de, ¡Ay, hijo de tu puta madre! No mames, pensé que era infalible esto, ¿no? No, güey. O sea, habían güeyes que decían, por mí avienta un chingo de poderes para trabar, a mí me conviene, güey. Y si era así como que, y el pinche Kio, voto, 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 y, ah, sí, o sea, lo que para mí era como, ¡Ay, hijo de tu puta madre! No. No. Así fue nada más era como, ah, más quintos, va, voto. Fin, güey. Me mató todo así en dos segundos, y después me fijaba cómo jugaba el güey, y el güey se iba a más jugar como de, pam, pum, y luego era como que, llori, 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 sube, 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 quinto, quinto, doble, doble, así de, ¡Ay, hijo de tu puta madre! Y le empecé a prender a ese güey. Ya dije, no hay que soltar golpes por así de que te veas bien cargado, ¿no? Nada más me de repente, igual el morro así como de que voy a retar, y voy a ser el pinche cano de 1999 y con eso te voy a acabar siempre. Chichi, ya, 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 no, mam, de repente dije, ah, ese güey está acabando, no, pero el otro güey así como que, ya, 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 oh, chinga, tu madre tres veces, pito, 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 así, come, 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 verga, chipum, y el morro así de que de las tortillas de que, ah, hijo de tu puta madre, no, yo pensé que con esto podría ganar para siempre, y no, moraleja, si tú eres de los güeyes que dice, ojalá venga la magic plus dos fantasía, eres puto, yo ya te lo dije desde el principio, aparte de que eres puto, lamentablemente ya hay güeyes verdes que dicen, para mí, mejor, porque nomás es esquivar, y a putacitos te va a ganar, y le pito, pito, y así, toma tu pinche comida, pindejo, y los dos, ay, rico, qué rico glande tienes, ¿no? viejo, oye, pero estamos diciendo que esto es una relación completamente abierta, ¿no? Y consensuada, son no binarias, y consensuada, bien, no me digas él, a mí no me digas ella, no me identifico como él, yo no me identifico como ella, y dijo, sí quiero, pero me gusta la verga, igual que a todos, aquí no hay delitos, sí, y grabados los dos, porque estás de acuerdo que en la Roma todo es WhatsApp, así en la marcha y todo, yo no me identifico como ni mujer, pero me gusta meter mi pito, o que me metan el pito, hasta el final de cuentas, y no tiene nada de mal, no tiene nada de mal, si no te identificas como hombre y mujer, ¿por qué permitas que te metan un pito, o que tú metas un pito? Yo podría decir, a ver, meteme un sartén, porque no me identifico como hombre, ¿tiene sentido? ¿tiene sentido lo que estás diciendo? Claro, PlayStation, 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 regresa, y estos güeyes, oh shit, oh fuck ya, oh motherfucker, se terminó el episodio del día de hoy, ¿te parece bien que dejemos un videojuego estrés? Sí, ahora apágame la luz, que yo le voy a seguir, ¿quieren clonazepan chamacos? Estoy enfermo, doctor Salamán, videojuegos tres, pero también va a estar el doctor, y yo te voy a decir algo, yo sé que te identificas como tú, te identifique, pero no puedes meter el pito en otro pito, por ejemplo, ¿a poco llegan las cilas de, yo no me identifico como hombre, ni como mujer, no yo tampoco, a ver, métete mi pito en mi pito, el pito en mi pito, y yo no me view o lo que, y yo no me view,